Muy buenas noches. A nombre del Consejo Regional IMA les damos una cordial bienvenida a todos ustedes que nos siguen a través de nuestras plataformas digitales del CAP Regional IMA. El día de hoy nos reunimos para continuar con el ciclo de conversatorios y como tercer tema denominado concursos de arquitectura problemas y posibilidades. Agradecemos a todos nuestros expositores y panelistas que nos acompañan el día de hoy. Antes de dar inicio les recordamos a todos los espectadores que pueden realizar sus preguntas en la sección indicada que lo pueden encontrar en la parte inferior de la pantalla del zoom que serán resueltas durante el conversatorio. A continuación cedo la palabra a la arquitecta Lourdes Justi, decana regional IMA para dar inicio a este conversatorio. Adelante arquitecta. Muchas gracias Angelita. Muy buenas tardes. El Consejo Regional de Lima, el Colegio de Arquitectos del Perú, les da la bienvenida a todos ustedes. Hoy 12 de marzo de 2021. Antes de dar inicio queremos hacer un pronunciamiento como Colegio de Arquitectos Regional Lima en base a la al cambio de zonificación que se ha aprobado ayer en el Consejo de Lima. Como saben todos hemos estado en una hemos hecho un pronunciamiento en contra de este cambio por las condiciones del hábitat, un ordenamiento territorial urbano y el crecimiento ordenado de la ciudad. Nosotros hicimos un comunicado el año pasado, luego hace poco volvimos a hacer nuevamente un pronunciamiento y tenemos que pronunciarnos totalmente en contra de este cambio de zonificación. ¿Por qué? Porque el Valle de Lurín tiene ciertas características, es un valle de expansión, es un valle agrícola, es un lugar donde tenemos una serie de condiciones ambientales que difícilmente se da en otra parte de la ciudad, una serie de humedales, un valle también tiene al santuario de Pachacamac y una serie de condiciones que se que lo convierten en un área, un área de pulmón verde, un área donde se debe seguir manteniendo el uso agrícola libre, etcétera. Actualmente se ha dado el cambio de zonificación, pero sin que este es un instrumento técnico de gestión que debería estar en concordancia con el plan de desarrollo urbano de Lima. Actualmente se está en el año 2040 por el IMP y el cual está financiado por el Ministerio de Vivienda, donde existen una serie de objetivos de desarrollo urbano sostenible que no se están cumpliendo. El Ministerio de Vivienda, que es quien justamente está financiando este plan de desarrollo urbano para la ciudad, que incluye el Distrito de Lurín, ha hecho un comunicado en contra. El Ministerio de Vivienda, que es quien debe velar por los impactos ambientales que afectan a la ciudad, se ha pronunciado en contra. El Instituto, el CENEPRED, que es el Centro Nacional de Prevención de Riesgos y Desastres, que es quien debe velar porque no se realizan edificaciones en zonas de riesgo naturales, también se ha pronunciado en contra. Y muchísimos colectivos. Los cambios deben ser para mejora de la ciudad y para los intereses comunes de todos. Nosotros queremos decir que justamente está en nuestra la Comisión de Planificación Urbana que tiene la regional Lima, ha hecho un análisis detallado que se ha mostrado hace un momento y se va a hacer el público el pronunciamiento, ya se está haciendo en este momento, se hará llegar al al alcalde, al Consejo Metropolitano, para que se preserven las áreas agrícolas, se mantenga el carácter ecológico del Distrito de Lurín, se preserven los humedales, para que no se insista en una alta densificación. Se ha perdido, se estaría perdiendo una gran oportunidad de revalorizar el valle como contexto del santuario de Pachacamac y toda su red de caminos prehispánicos. Nosotros hemos realizado también una vista, ¿no? ¿Cómo será el paisaje que se verá desde Pachacamac hacia el mar? Actualmente se ve todo el litoral y estaríamos ante una serie de edificios tipo Jesús María, San Miguel, de alta densidad y de gran altura. Se ha hecho también, esto ha llegado al colmo de que una zona destinada para hospital, H3, que es la categoría de zonificación para hospitales, ¿no? De gran envergadura, se ha eliminado. ¿Para qué? Para hacer comercio. Nuevamente nos encontramos con un cambio de zonificación que no está pensando en lo que necesita la ciudad. En un tiempo de pandemia, donde vemos todos los días en las noticias, la urgencia y necesidad que tiene nuestro país de infraestructuras hospitalarias, ¿cómo es posible que este cambio de zonificación pretenda anular la posibilidad de que en la zona sur de la región a Lima exista este equipamiento tan necesario? Fíjense que en toda la zona de Lurín, Pachacamac, Punta Hermosa y todo el sur no tenemos un hospital y ahora con este cambio de zonificación lo están negando. Esto se vuelve sumamente grave y queremos hacer una alerta porque recientemente se dio la ordenanza 2288 en enero recientemente donde dice que los planes y cambios de zonificación lo va a poder hacer cualquier distrito. Lo manda al IMP y como el IMP no tiene personal técnico suficiente, lo encarga al Colegio de Arquitectos, que no tiene esa función. Habla de un convenio que no existe y no se ha firmado para ese plan y si en 15 días no se responde, se da por aprobado y positivo. Esto es algo inaceptable que el Colegio de Arquitectos pone en conocimiento de todos ustedes y hará todo lo posible para que esto se revierta. Invocamos, por supuesto, a las autoridades a que no se llegue a publicar esto, se reconsidere, se anule y veamos por un desarrollo urbano sostenible de nuestra ciudad. Muchas gracias. Entonces, dicho esto, disculpen, es otro tema, pero es un tema de actualidad. Están reventando todas las redes, todos los correos, los colectivos, el mundo académico, etcétera, defendiendo Lurín. Entonces, dicho esto, bueno, pasamos al tema que nos convoca el día de hoy. Y les cedo la palabra a Jean-Pierre Cruz, nuestro director de Asuntos Gremiales. Gracias. Gracias, Lourdes. Bueno, hoy seguimos tratando el tema de la introducción de la calidad arquitectónica dentro de la cadena de valor de la inversión pública. Hemos estado hablando sobre, no necesariamente sobre concursos, sino cómo los procedimientos pueden modificarse para introducir la noción de calidad de la arquitectura en los procedimientos de contratación pública y en la inversión pública en general. Hoy, esta tarde, sí vamos a hablar de concursos públicos. Hemos escogido dos concursos que son dos modalidades bastante distintas, pero que han dado buenos resultados. El primero, la primera modalidad es la de obras por impuestos. No se han hecho muchos concursos con esta modalidad, pero, digamos, recientemente, hace unos poquísimos días, URBI ha lanzado un nuevo concurso de obras por impuestos que tendremos, además, el privilegio de conversar con Carlos Casabón con respecto a cómo se arman estos procedimientos para que la empresa privada, en colaboración con el estamento público, puedan organizar concursos para proyectos de inversión pública. Luego tenemos otro concurso importantísimo, no tanto por la magnitud o por su carácter simbólico, sino por el hecho de ser el primer concurso que se ha lanzado bajo la nueva modalidad que prevé la OCE de concursos públicos de arquitectura para el desarrollo del expediente técnico. Para ello, hemos invitado dos arquitectos, Fernando los va a presentar, y vamos a poder discutir con el coordinador que hizo el concurso y con el secretario general permanente de Invermed para tratar de ver cómo nos perciben o cómo perciben, cómo se percibe desde el lado de la inversión pública este tema de concursos. Todos los arquitectos siempre lo damos por descontado y exigimos que todo sea por concurso, pero al parecer no es tan fácil como los arquitectos pensamos, y creo que este es un buen espacio para discutir sobre ello. Y con esto termino y le paso la palabra a Fernando, quien es el iniciador de estos conversatorios, ya vamos en el número 31, así que hemos acumulado una gran experiencia. Fernando, dale. Gracias, Javier, y bienvenidos a todos. Bueno, efectivamente hoy contamos con la participación de tres arquitectos que han participado y han dado diferentes concursos. Sara Barclay, que es la profesora de Barclay, que es arquitecta, tiene magíster en paisajismo y territorio, además de haber sido nominada la mujer arquitecta en el año 2018. Y entre otros títulos, también el doctor Honoris Causa. Socel Biondi, de Poyones y Biondi Arquitectos, también ha participado en diferentes concursos, el doctor en arquitectura, además de un poblado de desarrollo sostenible, que junto a Carlos Palomino, de ADN Arquitectos del Norte, que él ha sido decano de arquitectura de la Facultad de Urbanismo e Ingeniería Civil de la Universidad Particular de Chiclayo, además de una maestría, ha ganado y participado en diferentes concursos, uno de ellos en la sede de la regional del Colegio de Arquitectos de Lambayeque, y entre otros concursos de desarrollo metropolitano. También nos acompaña el arquitecto David Flores, él es egresado de la Universidad Nacional Perú, Ruiz, Gallo de Chiclayo, él es consultor, director de obras, especialista en arquitectura de proyectos del sector educación, salud y vivienda. Y actualmente se viene desempeñando como coordinador de proyectos de inversión pública en el gobierno regional de Lambayeque. Y bueno, y Juan Pablo de la Guerra, él es secretario general permanente de Inverme, además es licenciado de Economía, doctor en Humanidades, y ha sido galardado internacionalmente por su compromiso en la responsabilidad social y con la educación. Bueno, sin más preámbulos, le cedo la palabra a Sandra para que comparta con nosotros su experiencia. Bienvenida Sandra. Hola, hola a todos. Primero, gracias por la invitación. Y por supuesto, saludos a Susel, Carlos Deivín y Juan Pablo, con los que compartir este espacio. Voy a iniciar... Chalo, Sandra. ¿Ah? Chalo, por lo menos. Bueno, es que ahí lo han puesto como Carlos, pues. Chalo. Chalo de confianza. Ya, entonces, yo les voy a... A ver, un segundito. Les voy a compartir, a presentar el proyecto de la sede del gobierno regional de Moquegua. Un proyecto que ha sido... Un proyecto hecho bajo la modalidad de inversión, perdón, de obra por impuestos, con las empresas Yura, Southern Copper y Urbi, que se juntaron. Y en realidad, Urbi tiene a cargo, tuvo a cargo la organización del concurso arquitectónico en el 2013. Organiza un concurso por invitación, cinco o seis oficinas. También contrata a la gerencia GSAQ, que se va a encargar de todas las ingenierías también. Y de la supervisión técnica hasta el final. Y nos va a acompañar a nosotros, como arquitectos, ganadores del concurso, en todo el proceso, ¿no? Del expediente técnico, que lo desarrollamos entre el 2014 y 2015. La licitación privada, que se organiza en el 2016. Y la cual gana INCOT. Luego hay, por parte del Estado, la supervisión, que estuvo a cargo de Cucova, que también va a estar hasta el final del proceso en este proyecto, ¿no? Entonces, la obra fue del 2016 al 2017, para luego poder entregar este edificio en el 2018. Y acá, simplemente para mostrarles que el lugar específico en la ciudad de Moquegua y donde estaban previstos que compartían en un mismo terreno un centro comercial, un colegio, un parque público y la sede del gobierno, ¿no? Cada uno tenía su perímetro bien definido. La imagen que vemos a la derecha es el proyecto de inversión pública, el anteproyecto que sirvió para el PIB, en donde nosotros, claro, tuvimos una, por supuesto, una opinión crítica, puesto que todos los edificios están muy mal orientados. Básicamente es un edificio de oficinas, todas las oficinas dan al este y al oeste. Todo el espacio, vamos a decir, libre, que podía ser tratado como paisajístico, está totalmente partido en pequeños espacios residuales. Y luego había muchísima circulación, ¿no? Entonces, nosotros empezamos este concurso pensando en que este proyecto como proyecto de edificio institucional podía ser un hito para la ciudad de Moquegua, así como el Cerro Baúl también es un hito, y así como en miles de ciudades los edificios gubernamentales son hitos en la ciudad, ¿no? Entonces pensamos que íbamos a trabajar en ese sentido la propuesta y también, por supuesto, tratar de incorporar en el proyecto algunos elementos locales como los mojinetes, la piedra, por ejemplo, el aspecto pétreo que tiene la municipalidad de Moquegua, que está en la plaza, ahí la foto la vemos a la derecha. Entonces eran elementos con los que queríamos trabajar para poder también manejar una conexión con la cultura de la ciudad de Moquegua, ¿no? Entonces nosotros partimos por un partido muy compacto, que por supuesto responde a esta voluntad de hacer hito, pero también lo que logra es tener una serie de circulaciones, tanto horizontales como verticales, extremadamente eficientes, y acortando las distancias, y con lo cual podemos también liberar en este partido compacto, liberar muchísima área para un espacio público, ¿no? También trabajamos con un sistema estructural muy regular y muy simple, muy económico, una retícula que era parte de tratar de estructurarlo más racionalmente y eficientemente el proyecto, luego el espacio lo vamos a estructurar con una serie de patios ortogonales y vamos a tener solamente este envoltorio que es circular, es lo único circular, y este envoltorio que finalmente, como vemos en el gráfico de la Heracha, va a permitir una protección de la alta radiación y la incidencia solar en las oficinas, ¿no? Acá vemos también cómo vamos a poder introducir la ventilación natural a través de un atrio central. En este corte se entiende un poquito más, vamos organizando el programa de lo más público y hacia arriba lo más a las oficinas con menos acceso al público, pero lo importante del corte yo creo que es cómo vemos que estos patios nos han permitido tener todas las oficinas orientadas norte y sur, o sea, con una buena orientación donde el sol no entra, cómo este gran atrio hace que la ventilación natural entre y salga por los patios, pero también por un atrio central. Y entonces vamos a decir que había también por parte de URBI la intención de que propongamos mejoras al proyecto del PIB y estas son, ¿no? La eficiencia funcional, por supuesto, la estructural, la energética, que es la que vemos explicada muy bien en este corte. Incorporamos también aisladores sísmicos, eso se ve en parte baja de la sección, lo que lo convierte en un edificio esencial y capaz de transformarse en refugio en caso de un sismo fuerte. Y por último, el hecho de la creación de la plaza pública que no estaba pedida en el concurso, lo vemos en el gráfico de acá a la izquierda abajo. Entonces, al ser compactos, nosotros hemos podido liberar mucha área en el terreno para proponer una plaza pública. Nos parece que es lo mínimo que este edificio debe ofrecer a la ciudad. En nuestras ciudades que tanto faltan, que tanto carecen espacios públicos. Y vemos acá cómo se organiza una planta típica con las circulaciones verticales concentradas en los extremos y la serie de los patios que van a iluminar las oficinas y un gran atrio central que es el que va a permitir que todo esto se ventile naturalmente. Acá vemos una imagen del edificio de la plaza pública. Tenemos un auditorio que es el volumen de la derecha que es de más baja altura. A este auditorio se entra independientemente, es decir, que es un auditorio que puede funcionar cuando el edificio no está en funcionamiento, en las noches, puede ser independiente. El espacio de pérgola, por supuesto, el espacio de sombra en esta plaza. Esta foto tiene los árboles recién plantados, ya deben de estar más crecidos. El auditorio es de 500 personas, es un auditorio muy importante para la región. Es otro de los aportes del proyecto a la ciudad. Y acá vemos cómo hay este atrio que nos va a recibir al llegar desde la plaza pública con este espejo de agua que va a ayudar también a enfriar el aire. Tenemos espacios de bancas para que la gente se pueda sentar. Es un atrio completamente abierto a la sombra, es decir, que sin haber entrado al edificio ya podemos estar en esta atmósfera protegida, fresca y con esta presencia de la inversión de los mojinetes, que es esta memoria local. Luego, esta es una vista de noche. Nosotros, después de pasar por este atrio exterior, llegamos al espacio central, que es en realidad un espacio exterior, puesto que está techado pero ventilado en parte alta. Este es a la izquierda. Vemos cómo el techo deja la ventilación posible. Este gran espacio central nos va a conectar estos patios laterales, que son los que vemos acá, uno de ellos lo vemos en la imagen de la derecha. Estos patios, bueno, y en parte alta, por supuesto, es así como el techo permite la ventilación permanente lateral. Estos, cenital, perdón, los patios laterales están orientados y enmarcan las vistas hacia el paisaje o hacia la ciudad, pero sobre todo son los que permiten que estas oficinas se iluminen, estén bien orientadas, y no les entre el sol, ¿no? Se hicieron los cálculos necesarios para optimizar las condiciones ambientales de los espacios de trabajo para las oficinas, incluso el patio, incluso en el nivel de abajo que es donde está el jardín, llega pues la luz por estos patios, ¿no? Entonces sirve, cumple su función. Bueno, yo creo que eso es todo. Voy a dejar de compartir. A ver si puedo. Ahí está. Ya. Sí, yo creo que eso es todo por ahora. Gracias, Ana. Y además, yo creo que decir una cosa que es que todo esto se hizo con el presupuesto que había sido asignado para, o sea, en el PIB. Este edificio no costó más caro que lo que se había previsto en el proyecto inicial de inversión pública. Claro, en realidad, sí, en realidad al ser más eficientes hemos podido utilizar los recursos para proponer otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, las plazas y los aisladores principalmente, ¿no? Es más adicional. Sí, veamos ahora el proyecto de Poyone y Biondi asociados a ADN de Chalo Palomino. Susel, ¿qué pasó la palabra? Gracias, Jean-Pierre. Buenas tardes o buenas noches a todos. Igual empiezo agradeciendo. Estoy muy a gusto de estar compartiendo con estos invitados de lujo en esta charla de esta noche. Como dijo Jean-Pierre, Chalo y yo, bueno, que sale así como formalmente como Carlos Palomino, vamos a contarles esta noche el proyecto que hemos tenido la suerte de ganar en este primer concurso público desde hace décadas, ¿no? Que está basado en la nueva ley que se ha modificado en el 2018 y que está vigente desde el 2019 y que ha hecho posible esta modalidad de concurso público de arquitectura. Le paso primero la palabra a Chalo. Él va a empezar contando los proyectos. Y ahí ya seguimos. Muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación. Encantado de poder compartir con ustedes esta experiencia interesantísima del primer concurso público de arquitectura, que además nos asociamos con dos magníficos arquitectos, René Poyone y Susel Lindyondi, que además somos amigos de hace muchísimo tiempo. Bien, el colegio surge a partir de la necesidad de que el colegio Lavarte, Pedro Lavarte, que está en la memoria colectiva urbana, de 1903, un colegio muy antiguo y que ha servido muchísimo a la comunidad, ya se está prácticamente destruyendo. Entonces, este concurso es una magnífica oportunidad, como se ha dicho acá, es una ventana interesante no solo para los arquitectos y los profesionales, sino además para la ciudad misma, ¿no?, que se beneficie. Vamos a presentar primero las láminas y luego explicaremos algunas lógicas del proyecto para que se vea de qué se trata. Estas son las láminas con las cuales nos presentamos al concurso. Bueno, ahí se ven los programas, las funciones. El colegio Lavarte ahora está casi en medio de la mancha urbana, pero antes era la periferia, la avenida Bolognesi, como se puede notar rápidamente en la tipología de los lotes muy subdivididos que tiene el casco urbano, se ubicaba pues en esta especie de casco urbano. Acá hay una vista donde se puede ver que en la esquina, por ejemplo, ya ha colapsado por falta de mantenimiento. Este es un edificio hecho, el primer piso de barro y el segundo de Quincha. Así es, en 1935 alcanza su máximo esplendor a pesar de haber sido construido en 1905 y ahora es así como se ve. Esta es la calle Colón con la calle Tacna y al fondo se ve en la fotografía de la derecha se ve la parte que ha colapsado. Esta es la avenida Bolognesi. antes tenía una placita muy bonita y de pronto con esa visión que tienen la mayoría de alcaldes en pensar no sé por qué tienen una visión de llenar la ciudad de vías muy anchas, muy amplias, una especie de modernización que luego trae mucha congestión y trae polución. Ahora la avenida Bolognesi es muy transitada. tenemos varias documentaciones acerca de la fotografía del monumento. Por dentro hay cosas que están rescatables, que son rescatables y debíamos presentar, en realidad, el concurso son dos colegios en uno. El colegio que tiene una restauración que está en el centro del Chiclayo, que es el colegio de adobe, digamos, al cual le tenemos que adaptar un polideportivo y el colegio, una nueva sede del Politécnico que queda en la vía hacia Pimentel. Es ahora, ahora se presenta así, como lo que ustedes están viendo, en amarillo sería lo que está declarado monumento y acá en esta X estaba dentro de la factibilidad un remanente que debía ser demolido y esto enaranjado lo que estaba construido. También encontramos en el PIB una propuesta muy saturada, llena de programa y bueno, nosotros pensamos en la discusión que teníamos entre los dos estudios que nos asociamos en que de repente esto al contrario debería producir un volumen que marcara una distancia del edificio creando unos espacios públicos, uno hacia la avenida Bolognesi y otro más pequeño recreando patios hacia la calle Tacna. Este retiro, esta especie de distancia solemne, ¿no? Hacia el verdadero protagonista. Bueno, luego vemos acá unas estado actual de la edificación, acá se ve la esquina que se ha caído, acá está el edificio que va a ser demolido pronto y esto que también iba a ser demolido pero que nosotros hemos decidido mantener por mejores razones. aquí está la calle Tacna, esta es la avenida Bolognesi y el edificio del polideportivo se retira, se retira, no toca, hay un vacío y genera dos espacios públicos a manera de patios urbanos que conecta la calle Tacna y vuelve a conectar la calle Bolognesi. y este bueno, el edificio que iba a ser partido también rescatamos hacia el espacio nuevo. Claro, de tal manera que esa especie de balconeo blanco que había que rescatar de 1935 se recupera como una cafetería, ponemos a nivel urbano una especie de marquesina que nos permita reconstruir la imagen del desoca al oeste de toda la manzana de la ocupación pero hacia el vacío mostrando ese espacio que se necesita hacia el interior. Bueno, estas son las plantas y esto va a funcionar como un CEBA o sea, va a ser educación básica alternativa van a haber algunos programas culturales administrativos acá están las dos plazas y el espacio este remanente que lo vamos a convertir en un espacio de exposiciones. La segunda planta que también tiene actividades educativas y sobre la cancha deportiva hay un dollo de artes marciales. Esos son los cortes algunas cosas en el concurso por supuesto las hemos tenido que regular porque la norma peruana no permite que lo nuevo sea más alto o pase la cota máxima de altura del edificio monumental donde se nos hemos tenido que regular lo cual lo hemos controlado en la calle Tacna. Este es el espacio de la calle principal de la avenida Bolognesi acá se ve el remanente que iba a ser destruido se ha convertido en un corte arquitectónico a escala natural hemos puesto unas planchas de vidrio de tal manera que nos indique cuál es el sistema constructivo original de la viga de madera de tal manera que queda ahí expresado el espacio en una especie de muestra permanente junto al espacio de este espacio público la caja la caja se mantiene así en un solo material no quiere llamar más la atención pero me parece que la validez de la caja está desde adentro cuando se abren las puertas del primer nivel y el espacio fluye hacia todos los lados del rebota digamos en una reverberación del espacio hasta Bolognesi hasta Tacna y cuando haya eventos deportivos yo creo que esto va a ser muy bueno en cuanto a la sede de Pimentel nosotros propusimos esto ya les vamos a contar también cuáles son las lógicas de ese proyecto pero presentamos estas láminas a diferencia del otro esto está en el lado de mayor crecimiento urbano que tiene Chiclayo que es hacia Pimentel y está en la avenida que llega a vincular un flujo importante hacia la playa hacia el mar digamos está creciendo fortísimo Chiclayo también está al borde en la falda de un cerro el cerro Pong y tenemos atrás algunos asentamientos tenemos habilitaciones ahí nuevas y jóvenes esto fue lo que lo que encontramos como preexistencia es un muro muy duro que se repite en casi todos los colegios del país estos muros en el reglamento es específico dice que este cerco debe ser en lo posible vivo transparente que logre una integración con el entorno pero normalmente parecen unas cárceles de doble nivel con valles acercos eléctricos lo cual yo creo que eso no es lo mejor para los estudiantes para los jóvenes también encontramos unos talleres unas aulas y la propuesta inicial de la factibilidad eran unas plazas muy grandes que son casi militarizadas en los colegios de nuestro país casi todos tienen que formar ahí ante el sol ante el viento fortísimo que tenemos acá en Chiclayo y ahora están corriendo a taparlas porque no son saludables entonces lo que hicimos fue primero perforar esa gran muralla una muralla perimétrica que conecte con el entorno y adentro crear una especie de aldea de una escala muy manejable de intersticios espaciales pequeños que además tienen sombra no tienen que estar techando nada si tenemos los espacios estos reducidos intersticialmente hablando la sombra va a llegar naturalmente ahí y por supuesto la escala sobre todo la escala del estudiante bueno por ahí hay unas circulaciones que además sirven para el asoleamiento generan unas pantallas para el sol acá se puede ver que la muralla digamos en verde más oscura son los talleres los talleres de enseñanza esto es un politécnico y la parte interna el corazón de la aldea digamos con estos espacios son las aulas esta es la propuesta como habíamos dicho el cerco ese duro que encontramos la razón más fácil para demoler ese cerco es que al estar en una falda de cerro la escorrentía en momentos de lluvia intensa en Chiclayo el cerro era tan duro que detiene la pendiente natural y emposaba completamente el agua dentro del colegio al perforarla al dejar que fluya visualmente pero también podía fluir todos los demás elementos así que hemos perforado eso y ha quedado esto con mayor fluidez esos son los espacios que les estábamos comentando los estudiantes buscarán un lugar cómodo sabemos que esa comodidad no solamente está dentro del aula tiene que estar también fuera de ella están los diferentes niveles que presentamos cortes secciones esta es la parte en la fachada ese es el espacio central donde justamente estamos comentando de esa sombra que se genera dentro de los intersticios gustaría dejar pase a su cel para que explique las otras dinámicas también del proyecto gracias bueno y este después de que ya contaste también los proyectos yo solo voy a hacer unos comentarios adicionales sobre el tema del concurso para empezar que para nosotros fue muy enriquecedor trabajar asociados y creo que eso también son las ventajas del concurso el concurso nos hace ser competitivos es enfrentarnos a otros otras oficinas otros equipos de arquitectura juntar la experiencia necesaria para calificar y puede llevar asociaciones y creo que eso hace también crecer a las oficinas y crecer en la capacidad que tenemos de ofrecer buenos proyectos y eso redunda en una mejora para el país entonces Chalo puedes avanzar creo que son dos diapositivas entonces por ejemplo para este para este concurso nos asociamos con ADN Arquitectos Arquitectos del Norte la oficina de Chalo Palomino nosotros como Poyone Biondi y estamos dentro del paraguas de Samadhi Perú que es como nuestra oficina hermana que es la que tiene más experiencia con contratos con el Estado para armar toda la propuesta y fíjense la cantidad de colaboradores en el equipo para el concurso APISEC fue nuestro seudónimo y luego el equipo que realiza ya toda la consultoría es un equipo grande multidisciplinario liderado en este caso por el grupo de nosotros arquitectos y eso es un valor muy grande es una digamos una seguridad de calidad en el proyecto que para el Estado yo creo que debería ser muy importante y muy valorado esta herramienta del concurso permite que el Estado pueda ver de antemano con estas propuestas previas que es lo que va a comprar que es lo que va a adquirir que es lo que va a permitir que se construya una diapositiva más por ejemplo aquí queremos compartir con ustedes ese valor que permite el concurso digamos dilucidar o transparentar en ese momento por ejemplo hubo 26 postores yo supongo que es porque fue el primer concurso esperamos que en los próximos haya cada vez más luego de la evaluación técnica quedaron solo tres finalistas que son los que cumplieron con el puntaje por experiencia digamos los 35 puntos que se pueden ver en las siguientes barritas más abajo digamos el puntaje con el que se pasaba a lo siguiente y después entra la etapa de la propuesta arquitectónica y aquí APISEC que era nuestra propuesta tuvo 65 puntos de los 65 disponibles y fíjense que los siguientes dos postores tuvieron 45 y 35 puntos y sin embargo los tres competidores tenían 35 puntos en experiencia entonces eso creo que es bien clarificador para el estado para entender que no se puede elegir solo por experiencia porque eso no va a asegurar una buena calidad de proyecto una buena calidad de propuesta es decir la experiencia es importantísima hay que calificarla hay que tener un filtro de que los equipos que pasen tengan la experiencia suficiente pero no es suficiente para valorar qué es lo que se va a permitir construir como obra pública entonces el complemento de concurso arquitectónico es importantísimo porque a partir de la experiencia y a partir de saber qué es lo que propone cada equipo podemos asegurar que vamos a invertir bien la plata del país luego de eso también había un puntaje por propuesta económica ahí por ejemplo nosotros tuvimos menos puntaje porque nosotros propusimos que íbamos al tope al 100% de lo que se proponía como pago de honorarios mientras que el segundo postor ahí tenía un honorario más reducido y sin embargo igual terminamos ganadores porque la propuesta económica no tenía un peso tan fuerte con el total entonces terminamos con 98 puntos en total y nos otorgaron la buena prueba pero creo que lo importante es el tema de la importancia de la propuesta arquitectónica como una herramienta que nos permite asegurar las calidades a las que queremos llegar en la siguiente por favor comentaba el tema de que nosotros fuimos al 100% del monto puesto como tope de expediente técnico que son esos 773 mil soles que ven ahí abajo que correspondería al 3% del costo del monto total considerado para la inversión de la obra total por el PIB pero en este caso y que también suele pasar el PIB estaba muy subvaluado digamos porque para una obra de 20.500 metros cuadrados esos 25 millones quedan quedan bastante cortos son unos 340 dólares por metro cuadrado de un edificio construido y equipado con equipamiento entonces ese costo no es muy real que digamos y es esto independientemente si sea un proyecto por concurso o de los normales que se han venido haciendo es una traba fuerte que esperamos que se pueda mejorar en el futuro porque significa muchos escollos después en el momento de querer pasar a la obra porque porque resulta estando más caro el proyecto definitivo la siguiente por favor entonces si es que si es que sacáramos el porcentaje del costo digamos el costo del expediente técnico comparado con un valor real de obra lo que va a costar realmente el costo del expediente es mínimo es realmente casi casi ínfimo ridículo es menos del 1% del costo real entonces realmente vemos que el estado está teniendo además de un proyecto con el que se asegura la calidad porque está demostrado que va a lograr ciertas cosas con el concurso de arquitectura a un costo muy bajo ojalá esto se pueda mejorar nosotros entramos al concurso con Chalo porque bueno somos convencidos de que esta es una buena forma es una buena herramienta y que va a funcionar cada vez mejor la de concurso y que había que ya que salió el primer concurso que se animaron a hacer el concurso y a utilizar esta ley que ahora lo permite bueno había que participar sin embargo sabemos que es muy probable que no ya sabemos que no vamos a ganar plata es muy probable que perdamos por eso esperamos que estas cifras y estos porcentajes mejoren a futuro pero bueno por algo se empieza la siguiente por favor pero volviendo a este tema de la propuesta arquitectónica y el puntaje solamente voy a repetir una cosa pero creo que es importante esto nos asegura esta calidad en la obra pública y también nos asegura que al ver el proyecto y elegir el proyecto haya también más transparencia en todo este proceso o sea los concursos son digamos con jurado ciego que no sabe quiénes son los que participan y elige simplemente por la la evaluación que hace del proyecto presentado con mayor calidad y esto es bien importante también el tema de la transparencia en estos procesos y que asegura que no haya alguna cosa por ahí cocinando sino que funciona por simplemente ver quién tiene una mejor propuesta dentro de las presentadas y yo creo que con esto gana el Estado porque está comprando sobre seguro no con los ojos tapados y finalmente gana el Perú con proyectos ojalá cada vez mejores bueno eso es todo gracias Susel bueno definitivamente esta esta cuestión del PIP previo para este para la realización de un de un expediente técnico por cualquier modalidad que sea es crucial y yo creo que podemos conversarlo más adelante pero creo que hay que centrarnos en el en el en el asunto y justo tenemos aquí a Devin Flores que fue el que estaba del otro lado de esta historia del concurso en Chiclayo yo quisiera Devin que que nos que nos cuentes tú desde tu posición de funcionario público las motivaciones del gobierno regional de hacer un concurso de digamos de optar por esta esta modalidad que que los arquitectos lo vemos como una cosa normal pero no es tan evidente porque solo se ha hecho uno en prácticamente dos años bajo esta modalidad y quisiera que nos cuentes también cuáles son digamos las trabas las dificultades de poner digamos en marcha este tipo de operaciones Devin Buenas noches con todos este muy agradecido por la invitación y bueno tratar de comentar la experiencia no a ver antes de asumir la coordinación de proyectos del gobierno regional me tocó digamos una experiencia política fue regidor en el distrito de la victoria de Chiclayo por la gestión digamos anterior y desde ahí intentamos promover el desarrollo de espacios públicos y la calidad arquitectónica en algunas propuestas la verdad que como regidor era imposible el regidor básicamente hace funciones fiscalizadoras y legisladoras y digamos una ordenanza puede ser muy bonita en el papel pero si no va a la acción no tiene sentido y aceptando esta invitación coincide la modificación de la ley de contrataciones que permite la digamos la implementación del proyecto arquitectónico encontramos en esto una gran herramienta me tocó difundirla tanto a la parte política como a la parte técnica y yo de verdad debo decir agradecido con ellos que tuvo bastante acogida mucha mucha acogida yo creo que si se sabe comunicar la gente entiende que esta modalidad tiene más beneficios que críticas digamos cayó muy bien a todos las dificultades básicamente como no había precedentes o no había referencias a donde digamos buscar o ampararnos empezaban a haber cuestionamientos primero quién define si es concurso de proyecto arquitectónico qué área funcional de la entidad primera pregunta bueno no se puede interpretarla en este caso la gerencia de infraestructura tiene una dirección de estudios y proyectos de asistencia técnica que es la que se encarga de formular aprobar experiencias técnicas por lo tanto por lógica son esta área quien define la modalidad de concurso de proyecto arquitectónico así lo establecimos con un informe que me tocó regresar a mí donde digamos dejaban precisadas las bonanzas que tenía esta modalidad se inició el procedimiento se hace el requerimiento y digamos luego esto va al expediente de contratación la segunda interrogante cómo elegimos el jurado arquitectónico cómo garantizo yo la transparencia en la elección del jurado arquitectónico y debo decirlo de manera de anécdota en logística donde me tocó pelear me dice que me asegura que usted arquitecto no se reúne con otros arquitectos y amañan todo el concurso para que ustedes lo ganen me tocó y bueno yo agradezco la sinceridad que me lo dijeron al frente está bien entonces me tocó me tocó digamos decirles la formalidad de cómo hacerlo en principio invitamos al colegio de arquitectos regional Ambayeque para que nos presente una terna en segundo lugar quisimos sumar a esa terna la experiencia pues de arquitectos reconocidos con trayectoria digamos pues que intachable y que a nivel nacional puedan pues todo el mundo reconocer la honestidad de los profesionales en principio quisimos contactar al arquitecto Cooper por la trayectoria que él tiene digamos no fue posible o la comunicación fue tardía luego y en el camino agradezco mucho nos estará participando el arquitecto Javier Artadi nos apoyó bastante él también se puso la camiseta y decidió apostar por esto a través de él llegamos al arquitecto Juan Carlos Doblado y el arquitecto Carlos Paredes fue digamos parte de la terna del colegio de la regional Lambayeque definiendo el jurado arquitectónico la otra cuestionamiento que decía ¿cuánto va a costar? ¿este jurado va a costar cuánto? ¿10 mil dólares? ¿30 mil dólares? ¿de dónde va a salir el dinero? obviamente nos tocó coordinar con los jurados que aquí pues había que ponerse la camiseta y que todos de alguna manera no íbamos a ganar íbamos simplemente a promoverlo a difundirlo y que había que había ciertos sacrificios los costos han sido pues por debajo de la UIT ¿no? han sido costos por debajo de la UIT eso también cayó bien al área de logística para poder digamos proceder digamos que eso ha sido en principio los cuestionamientos por lo demás yo debo decirlo que el concurso ha caído muy bien al punto tal que estamos organizando otro concurso acá en el gobierno regional ¿cuál es el parámetro? digamos ¿cuál es la dificultad en esto? no todo puede ser concurso arquitectónico y hay un parámetro que la ley establece para ser concurso arquitectónico tiene que ser concurso público y para ser concurso público tiene que superar los 400 mil soles del valor del expediente técnico la ley de presupuesto enmarca que el concurso público al menos la del año 2019 que es muy parecida a los otros años es cuando el valor del expediente técnico supera los 400 mil soles entonces me tocó evaluar qué proyectos tenían esta posibilidad y en el gobierno regional solamente había tres proyectos que podían ser concurso público pero digamos esta hablábamos del PIB esta primera referencia de los costos que hacen los PIB habrá otra conversación al respecto sobre ese tema puntual el PIB da una referencia y habían tres que sobre esa referencia superaban los 400 mil soles del valor del expediente técnico sin embargo eso no define el valor del expediente técnico lo que él define es el estudio de mercado el estudio de mercado que hace logística de estos tres solamente dos cumplían con la posibilidad de ser concurso arquitectónico porque según el estudio de mercado el tercero no costaba el medio millón que decía la preinversión sino decían los consultores que lo podían hacer por menos de 400 mil soles por lo tanto el mercado manda y no puede ser concurso no puede implementarse dentro de esta modalidad el siguiente proyecto no pudo llevarse a cabo porque intervino RCC y al intervenir RCC el Estado no puede hacer una doble inversión sobre el mismo proyecto por lo tanto nos quedamos solamente con el Colegio Labarte para este año hemos podido identificar otro proyecto como digo o sea el resultado ha caído muy bien muy muy bien la gente los funcionarios yo debo admitir bueno siempre son muy cuestionados a mí como coordinador en realidad me toca un poco más desde la parte externa pero ha habido un total apoyo un total una transparencia y una digamos una libertad para trabajar que yo la debo reconocer y eso ha sido ha sido posible yo creo que en realidad la parte funcional no es tan reacia a la implementación del concurso creo que hay que saberla comunicar y no es no es tan complicado ya la arquitecta ha indicado ya yo creo que para los consultores digamos habituales del Estado yo creo que ahí podría ser que exista cierta 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 digamos resistencia porque van a tener que asociarse van a tener que ya modificar el modus con el que normalmente ellos presentan sus propuestas para poder hacerse de las de las buenas pro aquí ya hablamos de un trabajo preliminar obviamente cuando me ha tocado exponer es decir aparte de tener un consultor tiene cinco ideas distintas cinco visiones posibles aparte de generar el debate y todo y gratis porque solamente vas a pagar tu curado los más es gratis lo peor que puede pasar es que el concurso sea desierto y no pasó nada digamos que eso ha sido en breve la experiencia que me ha tocado estamos como digo la gente las personas los funcionarios a cargo de la entidad satisfechas se está promoviendo se está encaminando en este caso queremos lo que ya se ha comentado queremos aunque nosotros no deberíamos pero hemos sido de alguna manera cierta guía para que el estudio de mercado sea más honesto y sea más digamos más real ¿en qué sentido? el estudio de mercado dice que se hace a tres postores o sea yo invito a tres postores les acerco los términos de referencia y establezco un promedio de los tres o el postor más bajo ya el criterio lo establece logística pero ¿por qué pueden ser tres? la norma dice tres pero pueden ser diez, veinte y tal vez desde un mercado mucho más grande poder tener digamos si un estudio cobra un millón y el otro doscientos mil soles había que ver la diferencia me ha tocado en este último proyecto por ejemplo lo digo también a manera de anécdota que un postor dice que un estudio mecánica de suelos cuesta dos mil soles eso es imposible o sea dos mil soles no cuesta no hay forma pero el estudio de mercado dice eso entonces hemos pero aún así en la entidad ha habido también aceptación porque ellos aceptan la crítica y han tomado por ejemplo esta vez han invitado a doce postores de todos los niveles para que hagan sus propuestas y establecer un promedio más equitativo más real y ver si como digo hay tanta diferencia entre uno y otro postor mediante un documento que ellos expongan por qué esa diferencia en los postos y poder analizarla poder debatirla intentamos que se mejoren yo sé que ha sido el primero hay muchos defectos muchos errores seguramente que sí pero intentamos hemos intentado empezar con algo y bueno y dejarlo como lo he dicho yo la idea es que este concurso sea moneda corriente sea algo habitual y no digamos sea de uno al año si no sean pues hablábamos la vez pasada si haríamos cinco de estos al año en diez años tendríamos otra ciudad por decirlo de alguna manera ¿no? bueno eso podría comentarles gracias David antes de pasarle la palabra a Juan Pablo quería compartir si me permiten la pantalla porque hay una una pregunta que dice bueno de qué de qué ley se trata ¿no? es esta la ley de contratación del estado que dentro de sus normas tiene la posibilidad de una una de hacer una modalidad de concurso de proyectos arquitectónicos y y tiene una un reglamento una base estándar de de concurso ¿no? que regula no lo voy a explicar pero regula digamos la la manera de hacer el concurso como se debe presentar la oferta el jurado los criterios de calificación y evaluación de las ofertas y los el otorgamiento de la buena por todo nada más con eso simplemente para clarificarlo David se ha estado refiriendo a esta modalidad el concurso que ha ganado este Poyone Biondi con ADN y Chalo Palomino ha sido hecha bajo esta esta modalidad Juan Pablo tú desde Invermed manejan este muchísimos proyectos también y siempre hay o sea tú tienes una una idea muy clara sobre la la calidad de de la inversión pública y pero también hay estas estas inquietudes estas estas aprehensiones de cómo generalizar este este procedimiento ¿no? Y gracias Jean-Pierre quiero agradecer al al Colegio de Arquitectos de Lima por la invitación también a los distinguidos arquitectos que nos acompañan y también agradecer y saludar a David Flores que es un precursor digamos en este en esto de los concursos porque a ver de verdad yo tengo la experiencia desde la gestión pública ¿no? uno cuando cuando llega a la gestión pública a diferencia de de cómo a uno lo mide en una empresa en la gestión pública se te mide por cuánto has ejecutado esa es la pregunta ¿no? esa es la pregunta al final del día es cuánto ejecutó tal ministerio cuánto ejecutó el gobierno regional la cifra que va a salir a final de año es cuánto ejecutó o cuánto no ejecutó tal o cual institución ¿no? y entonces el objetivo está puesto digamoslo así de una manera equivocada no se mide a uno cuál es la calidad de los proyectos no se mide a uno qué tan buenos han sido los proyectos y qué tanto han cerrido por supuesto que todas esas cosas están consideradas y hay que medirlas pero la pregunta final al final del año es muy sencilla ¿cuánto ejecutaste? entonces esto nos pone a los funcionarios públicos ante una situación complicada porque desafortunadamente en la mayoría de organizaciones de gobiernos locales de gobiernos regionales del estado no hay la planificación que se requiere ¿no? qué lindo sería pensar para tal año necesitamos tantos colegios vamos concursándolos vamos avanzando bajo tal o cual modalidad y en este momento vamos a tener esto por lo general casi siempre estamos a placemos siempre estamos tarde siempre hay que correr contra el tiempo el cronograma ¿no? y adicionalmente los procesos del estado son largos ¿no? son procesos muy engorrosos con una serie de candados que están hechos para evitar la corrupción que desafortunadamente en muchos casos no se evita ¿no? entonces cuando uno quiere contratar rápidamente algo no se puede porque hay una serie de procedimientos en las leyes de contrataciones para generar que uno no sea corrupto o sea partimos de la idea de que el funcionario puede ser corrupto ¿no? y está bien por un lado defender los intereses del estado pero por otro lado no todos los funcionarios pues son corruptos ¿no? y hay personas que quieren hacer las cosas correctamente entonces en ese sentido a mí me parece muy valioso el trabajo y la clase la micro clase maestra que nos ha dado David porque de alguna manera nos plantea la ruta de cómo esto se debe hacer ¿no? y efectivamente los obstáculos con los cuales uno se encuentra en este proceso adicionalmente lo que él ha contado es cambiar la estructura de lo que habitualmente hacemos y que ya lo hacemos a veces con retardo ¿no? yo tengo varios proyectos que están por lanzarse a concurso de licitación ese concurso demora tres meses aproximadamente y claro todos los funcionarios de esa institución como de cualquier otra saben esos procesos y además esos procesos ya les son lentos y hay que estar ahí todo el tiempo empujando entonces si yo voy a decir esto no va a ser así si no vamos a introducir un nuevo sistema es complicado o sea es un reto difícil no digo que no lo quiera hacer no digo que no lo debamos hacer los resultados que ustedes han mostrado y los felicito a los arquitectos son pues increíbles ¿no? o sea hubiera sido excelente poner al costado del colegio cuál es el otro colegio que se hizo bajo cualquier método al costado del gobierno regional cuál es el otro gobierno regional que se hizo en paralelo ¿no? sin concurso ¿no? entonces ahí uno vería claramente la diferencia pero para los que conoce es clara la diferencia entonces en ese sentido si es un reto grande si es un reto grande es un reto difícil pero definitivamente vemos los resultados y por mi parte yo digo sí tengo que contar además algo acá que no es una infidencia porque todas las reuniones de directorio de cualquier institución del estado son públicas pero desde que yo llegué desde el noviembre en todas las reuniones de directorio ¿no? Lourdes Justi que forma parte del directorio de Invermed siempre me dice Juan Pablo y el concurso ¿para cuándo? y el concurso ¿para cuándo? ¿no? entonces claro lo cual es muy positivo yo en verdad me he ido involucrando en este tema de los concursos de alguna manera pero claro yo acabo la reunión me volteo y tengo ya la licitación de ese proyecto ya en qué está el expediente ya llegamos a fin de año no, no vamos a ejecutar el presupuesto sí, no entonces es una realidad de un reto que hay que buscar sumarlo ¿no? y además con los plazos adecuados para que eso se desarrolle bien yo me peleo con los ingenieros arquitectos de que si el expediente va a estar listo en un mes o en un mes y medio o en dos porque si no uno no lea los plazos ¿no? porque cuando está el expediente listo entra el concurso va a morir a tres meses entonces esa tensión uno tiene que de alguna manera trabajar este tema de concursos pensando en un poco más de mediano plazo por alguna manera y buscar que las cosas se den ¿no? yo les cuento esta es un poco la experiencia del del funcionario de a pie por decir ¿no? porque los que nos están escuchando se tienen que motivar a entrar a estos temas de los concursos tienen que entender que es un nuevo reto ¿no? que desde Indermet como yo se lo he mencionado y lo menciono acá públicamente más o menos ha sido la condición del URES para que asista acá ¿no? es que que anuncie yo que efectivamente vamos a hacer un concurso ¿no? entonces lo vamos a hacer no tengo el proyecto definido para esto pero en verdad nosotros si nos parece esto muy importante y es importante también que esto vaya entrando no solamente la ley que mencionaba en la 30 ir logrando que esto se vuelva parte del proceso natural ¿no? esto sucede como lo hemos estado viendo en los chats durante la presentación internacionalmente sucede muchísimo cuando uno visita otras ciudades te dicen esto lo hizo tal arquitecto que anota el concurso y es algo habitual hay que ir generando que esto que es extraño en nuestro país se vuelva lo habitual ¿no? pero también es importante desde el lado de los arquitectos ¿no? un poco lo que tú Jean-Pierre te preguntabas desde el comienzo digamos y lo comentabas que es que entiendan cuáles son las dificultades del otro lado o sea cuáles son los procesos y las y las cargas digamos que tiene el funcionario público que tiene que esquivar o superar o trabajar en paralelo para poder lograr que este tipo de iniciativas ingresen en los procesos que tiene el Estado ¿no? bueno muchas gracias Juan Pablo entonces por confirmar acá en nuestra casa el Colegio de Arquitectos que tendremos un concurso en Invermet te agradezco te felicito y ya esto queda grabado bueno este tú sabes que en realidad nosotros como Colegio de Arquitectos es nuestra labor justamente como decíamos al inicio ¿no? es nuestra labor velar por una calidad de la arquitectura en las edificaciones en la ciudad y siempre estos conversatorios uno ve tantos ejemplos buenos que dice ¿y por qué? ¿qué es lo que está pasando en el Perú? ¿y por qué nosotros no? yo a veces hablo de Alemania que mis hijas viven ahí y también me dicen no te vayas a Alemania vamos a ver a un país como el nuestro entonces vamos a ver a Ecuador a Colombia a Chile Argentina entonces todos nuestros países hermanos latinoamericanos están haciendo una obra de mucho mayor calidad arquitectónica que nosotros y como dijo David me encantó David escucharte como funcionario que simple lo has ido explicando lo que has hecho ¿no? había que y te lo he apuntado primero este ¿qué área se va a encargar ¿no? dentro de la infraestructura del lugar en la institución que tú estás ¿no? ¿quién define la modalidad de concurso? ¿cómo elegimos el jurado arquitectónico ¿no? ¿y cuánto va a costar? entonces todo poco a poquito siempre pequeños retos pequeños o sea un objetivo a veces uno habla de concurso y se pierde en esa cosa que no conoce pero cuando son tareas chiquitas tarea resuelta tarea resuelta tarea resuelta ¿no? y me encantó además este resultado que todos estén tan contentos imagínense que esto se multiplicara es un efecto positivo ¿no? que todo mundo o sea puede ser un efecto contagioso positivo entusiasta no sé si a ustedes les pase pero muchos de los peruanos ¿no? que vemos la noticia dicen ¿por qué estamos tan mal? o sea porque todas las noticias son tan negativas tanta corrupción tanto robo todo está mal hecho ¿y por qué no? yo reconozco Juan Pablo como bien dices tú que hay excelentes funcionarios y hay este te felicito David me encantó el nombre que te puso precursor de los concursos no el precursor así tenemos que marcar una diferencia ¿no? yo creo que en la medida que funcionarios responsables que tomen esta decisión de hacer un concurso esto se irá multiplicando ¿no? también es muy importante Juan Pablo tú como funcionario y todos aquellos que dicen cuáles son las dificultades que se planteen en este momento para todos los que nos escuchan se está planteando se está modificando la ley de contrataciones del Estado se ha formado una mesa de trabajo del Ministerio de Economía donde está la OCE bueno está el área del Ministerio de Economía con la doctora Laca que la dirige ¿no? que estuvo justamente en otro conversatorio y también está el Colegio de Arquitectos entonces también este Colegio de Ingenieros otras instituciones y es el momento de cambiarlo Juan Pablo me encantaría que nos traslades si es que ustedes no están directamente representados ¿cuáles son los problemas? ¿dónde está la acupuntura que tenemos que hacer para poder corregir? este es el momento ¿no? bueno y no sé quería ceder la palabra para que otro hable siga participando sí 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 no yo quería de todas maneras felicitar a David porque me parece que este es un riesgo es tomar un riesgo hacia algo que uno no conoce ¿no? y de hecho ya el gobierno regional de Lambayeque integró la variable de calidad ¿no? entonces con un primer proyecto pero ya están todos entusiasmas buscando entusiasmas buscando los siguientes ¿no? a mí me parece que en realidad el sistema de concursos para un funcionario le va a dar seguridad porque en realidad ¿cómo justificas escoger a tal o tal proyecto? el funcionario solito es bien difícil sustentar porque este arquitecto o el otro mientras que se ha habido un consenso entre expertos que eso es lo que pasa en un concurso de arquitectura el jurado son expertos hay un consenso hay un ganador luego después el funcionario estará tranquilo ¿no? porque ya la decisión está súper respaldada también por un tema de responsabilidad ¿no? o sea yo creo que sí es un mecanismo que ayuda es una buena herramienta que ayuda al funcionario a poder estar más seguro de la decisión tomada ¿no? Sí Sandra yo lo que dices perdón que el que tú veas como que alguien piense fuera de la caja o salga de lo habitual en lo privado es algo que ya es valioso pero en lo público es algo muy extraño ¿no? cuando yo he buscado yo que vengo de lo privado y mi experiencia mayor es privada que pública cuando busco tener iniciativas fuera de la caja inmediatamente todas las alarmas se prenden todos te dicen no pero así no es acá no pero procedimiento no pero esto entonces en verdad el es muy valioso lo que hace David ¿no? ahí en el Facebook pone más más David para la administración pública en verdad en verdad en verdad sí es bien valioso porque cambiar cualquier cosa del estatus quo es es en verdad a veces uno se choca digamos con paredes y el que hayas podido David esquivarlas y avanzar y claro todo dentro del marco de la ley que en este caso te lo permite en verdad es bien valioso y es algo que tenemos que aprender a repetir los funcionarios públicos ¿no? Sí bueno yo quería opinar no solo más que comentar porque hay un comentario que habla sobre que luego eso termina en argolla entre arquitectos y todo eso pero creo que David le explicó muy bien que al contrario ¿no? por la calidad también que se cogen los curados y la independencia que se permitan que digamos evitar esa argolla ¿no? ya hemos visto casos claros de estos hospitales que hasta ahora de los creo veinte construidos ni uno funciona o de los colegios que siempre hemos sabido que el cincuenta por ciento son inservibles y el veinticinco el resto el veinticinco por ciento hay que darle una inversión para reforzar las estructuras para hacerlos útiles ¿no? creo yo que comentar eso desde el punto de vista digamos funcionarios y ustedes también como arquitectos ¿no? Sandra o Celo que eso no es verdad que se armaran las argollas en un concurso porque es mucho más complejo bueno es un sistema mucho más transparente que el habituado ¿no? y bueno simplemente además quería quería retomar lo que Juan Pablo decía de esta extrañeza que hay en el Perú de este sistema que ya existe en todas partes del mundo en realidad pero de Latinoamérica también no simplemente para decir que en Perú las cosas se hacían por concurso siempre se hicieron por concurso durante muchísimo tiempo y lamentablemente desde los años 90 esto se terminó la ley los prohibió los pocos concursos que hubieron fueron contorsiones prácticamente a la ley o situaciones que permitían escapar a la ley ¿no? porque el financiamiento era internacional porque finalmente se ha comentado lo del MUNA ¿no? un proyecto de ideas que fue exitoso solamente porque digamos hubo una voluntad política tremenda detrás ¿no? de la ministra de cultura que estuvo además en el en el primer conversatorio porque ni siquiera se podía hacer un concurso vinculante un concurso de ideas no es vinculante es decir el que gana un concurso de ideas nadie le asegura que luego vaya a ser el expediente técnico entonces mientras que esta disposición de la de la nueva de la nueva bueno de la ley de contratación del estado si es vinculante el que gana el concurso hace el expediente técnico y y este y entonces hay un control sobre y si si en el caso del MUNA no había esta fuerte voluntad política de de hacer un concurso de ideas no vinculante pero que luego el estado se comprometiese a contratar a los que ganaran este concurso de ideas simplemente hubiese sido imposible sin esa voluntad política ahora ya hay un marco por supuesto ese marco es es perfectible es este tiene tiene mucho mucho hueco yo creo que David lo sabe y creo que es una gran noticia de que de que hoy en día el 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 MEF la OCE estén llamando a los colegios profesionales para perfeccionarlo cosa que habitualmente no se hacía yo quisiera también no dejar de comentar algo que hablamos el otro día Juan Pablo sobre el tiempo se tiene mucho miedo a que el concurso de arquitectura va a tomar más tiempo el proceso va a tomar más tiempo porque se incorpora el concurso arquitectura y este lo que hablamos el otro día es que finalmente si se tomará más tiempo en o sea en los estudios porque vamos a tomar dos o tres meses para el concurso pero luego por supuesto se ahorra tiempo porque como se ha incorporado la variable de calidad en el proyecto hay una serie de cosas que están detrás de esa palabra calidad como un equipo de ingenieros sólidos y de arquitectos que han podido contemplar muchísimas variables la complejidad y realmente están velando por una calidad que al final luego durante la obra no van a ver pues casi nada sorpresa siempre hay un poquito sorpresa pero pues van a ser controladas y una serie de cosas que hablábamos el otro día que van apareciendo cuando no hay cuando los expedientes técnicos están mal hechos o tienen deficiencias o vacíos por ejemplo y al final el tiempo es mucho mayor y Sandra yo justo tenía una pregunta cuando tú exponías pensaba cuánto cuánto había demorado ese proyecto de comienzo a fin el proyecto donde ustedes estaban es una pregunta y también cuando hablabas de la calidad de los arquitectos pensé cuando Susel estaba presentando la lista de todos los arquitectos que eran más o menos como 20 digamos que eso es imposible yo en un proyecto por lo general lanzo una convocatoria en un expediente la empresa o el arquitecto que gana esto me manda el expediente listo habrá uno dos tres arquitectos involucrados y luego yo se lo doy a una empresa ejecutora que tiene que ejecutar al pie la letra lo que está ahí no pasa ya que hay algún cambio pequeño por algún tema que no suma bien pero claro cuando Susel plantea esta lista de 20 arquitectos involucrados digo de arranque independientemente de la calidad del proyecto independientemente de las ideas geniales todo que haya 20 personas pensando en el proyecto desde una visión arquitectónica no solamente de una visión del ingeniero eléctrico al sanitario sino de una visión así que hace un colegiado un colectivo mucho más rico para el proyecto porque obviamente 20 cabezas van a pensar de una manera mucho más interesante claro incluso en el tema de control de costos y presupuesto aparte de todo el tema de calidad que se maneja entre los arquitectos y los ingenieros con buenos equipos también está este cuidado por el marco del presupuesto por respetar un presupuesto marco el proyecto de Moquegua se lanzó el concurso en el 2013 y se ha entregado en el 2018 pero todo se ha llevado es un proyecto grande es un proyecto grande pero todo se ha llevado sin grandes problemas en el proceso yo creo que ha sido bastante fluido sí y bueno y de hecho para nosotros fue súper importante estar respaldados con ir de la mano con un equipo con mucha experiencia GCAQ con alta experiencia en toda la parte de ingeniería es un team es un equipo tiene que ser así es un equipo y es ese equipo que además es el encargado de hacer el expediente técnico por eso es importante que esté desde el inicio para que se pueda para que el Estado pueda ver lo que compra su cel puedes explicar eso de hecho es un equipo completo digamos en el listado que pusimos no somos solo arquitectos hay todo el equipo multidisciplinario que desarrolla todo el expediente y que funcionamos como justamente como un equipo en conjunto produciendo eso si bien liderados por arquitectos todo este equipo produce como decía Sandra cuidando no sé este especialista en costos en metrado en ingeniería estructural en construcción sismo resistente con tierra en restauración en cada una de las especialidades necesarias para ser un equipo potente para asegurar lo que decida Sandra que después el proyecto no tenga problemas en su ejecución en la etapa del expediente si uno invierte dos meses más o el tiempo que fuera necesario es muchísimo menos comparado con el tiempo que vamos a reducir por evitar problemas en el momento de la ejecución y eso creo que es importantísimo tenerlo en cuenta es una inversión que va a ahorrar tiempo y va a ahorrar problemas y va a asegurar el llegar a buen puerto con el proyecto que esté en cuestión y creo que eso es creo que eso es esencial porque en realidad si el concurso toma un cierto tiempo ahorra otro tiempo que son toda la resolución de conflictos que surgen cuando se hace un expediente técnico que nadie vio antes porque lo ganó una empresa por su precio o su responsabilidad pero que el Estado compró sin saber qué le iban a ofrecer entonces ese tiempo que se pierde en digamos en que el expediente técnico termina haciendo lo que el Estado quiere comprar es mucho mayor que el tiempo que se ocupa que ocupa uno para hacer el concurso no sé David ¿qué opinas sobre esto? No definitivamente yo pienso que el proceso en sí el arquitecto Juan Pablo mejor que nadie debe saber que muchos de los procesos a veces terminan impugnándose en este modalidad la evaluación del jurado arquitectónico es dogma o sea es inapelable no se puede apelar lo que decide el jurado es inapelable lo cierto es y es verdad es algo con lo que hay que luchar la gente todavía piensa que no todo es transparente que hay corrupción y es evidente hay razones también para pensarlas trabajar hacerlo lo más transparente lo más público posible a manera de anécdota les cuento por ejemplo esta modalidad como todos sabemos se hace a través de seudónimos el jurado no sabe en realidad a quién evalúa en la apertura de los sobres hay seudónimos de las cuatro propuestas en realidad una propuesta no fue considerada en la siguiente fase porque las láminas estaban firmadas al estar firmadas por el profesional ya pierde transparencia por lo tanto no puede continuar en la participación las circunstancias de la pandemia hicieron que la evaluación obviamente sea de manera el arquitecto Javier estaba en Lima lo mismo que el arquitecto Juan Carlos doblado por lo tanto el arquitecto Carlos Paredes de Chiclayo apertura los sobres con un video se graba todo se intenta demostrar la mayor transparencia posible ahora el jurado como digo lo tratamos de elegir eso es todavía donde debemos trabajar cómo elegimos el jurado cómo aseguramos que el jurado le dé certeza a todos de que va a ser lo más objetivo posible todos sabemos que en la arquitectura al final hay cierta subjetividad en algunos en algunos temas pero digamos cómo aseguramos que lo que decide el jurado nos va a dar tranquilidad a todos en eso estamos trabajando ahora queremos sumar por ejemplo nosotros nuestras propuestas que además del colegio de arquitectos de la región Lambayeque se puede incorporar a las universidades pedirle externas a las universidades en realidad el reglamento ya también establece un estándar para jurados o sea no cualquiera puede ser jurado se tiene que tener 10 años de experiencia como arquitecto y además de esos 5 años se debe tener experiencia académica de formación académica es un perfil tampoco no es un perfil tan pequeño el que es jurado ya asegura desde allí desde ese perfil garantiza cierta seriedad al menos garantiza seriedad en el proyecto lo demás como le digo es una cuestión para trabajar yo creo que los tiempos además hay una cosa los expedientes técnicos tienen fases te presento el anteproyecto arquitectónico me apruebas una vez que me apruebas el anteproyecto arquitectónico pasamos a desarrollarlo en este caso con el concurso arquitectónico ya tenemos el planteamiento arquitectónico prácticamente aprobado habría simplemente que hacer las adaptaciones finales al PIB y esa fase que es la que más demora bueno cuando me ha tocado ser evaluador porque esa es la que va a definir digamos todo el expediente técnico el anteproyecto arquitectónico define todo el expediente técnico y es la que más trabajo cuesta definir y el concurso arquitectónico de por sí ya como digo yo nos da un planteamiento arquitectónico de hecho hay muchísimo por corregir muchísimo la norma es todavía muy genérica hay muchos muchos vacíos pero bueno haciéndose aprenden y seguramente más adelante serán otros pasos si me permiten bueno yo quisiera decir un par de cosas respecto a esta experiencia yo no sé si un expediente técnico con toda la calidad que necesita tener deba tener grandes diferencias entre lo que es una provincia y lo que es la capital nos pareciera que de hecho pueden haber algunos costos en provincia pero si es que se realiza el estudio del mercado en provincia realmente se puede percibir rápidamente que están muy ajustados yo creo yo creo que la idea que tiene David de aprovechar el momento de la cotización para extender esta diferencia entre provincia y capital porque yo entiendo que la experiencia es la misma el expediente la responsabilidad legal y civil que tiene un arquitecto es la misma en provincia y en capital o sea que no existe una diferencia en ese sentido otra cosa me parece que hay una inercia de las cosas en todos los gobiernos y hay presión de hacer esta forma de hacer que se hacen para las adjudicaciones salirse y como Pablo lo ha dicho muy bien salirse de ese estado de cosas es medio complicado pero con estas reuniones nos podemos dar cuenta en esta charla nos podemos dar cuenta que es perfectamente factible otra cosa que me gustaría decir es que el equipo técnico en el concurso es muy emocionante y didácticamente académicamente parece bonito pero es la punta del iceberg porque realmente la responsabilidad legal del arquitecto de los que estamos participando es tremenda con el estado de repente en el mundo privado hay algunas excepciones pero ahora mismo con el trabajo que estamos desarrollando la cantidad de estudios técnicos en la lista que han visto ustedes especialistas es tremendo es una presión muy fuerte para lo cual digo que hay que estar preparado y finalmente yo creo que un arquitecto que se prepara para estos concursos tiene que construir una experiencia y lo puede construir desde lo privado puede tener una cantidad de obras metros cuadrados construidos formas de hacer maneras de enfrentar el proyecto está bien y son válidos son válidos en la OCE para poder concursar y tener experiencias en estos concursos así que reafirmo el hecho de que ha sido una magnífica oportunidad y que además Devin nos muestra rápidamente que es perfectamente factible en todo el Perú Sí creo que vamos son 20 para las 8 creo que vamos absorbiendo algunas algunas preguntas yo parto por la primera después sigue tú Fernando parto por la primera porque la voy a responder yo dice los concursos arquitectónicos de obras por impuestos deben ser abiertos y con participación del CAP y no por invitación a un grupo pues se trata de invertir recursos públicos y no privados ya que la empresa retiene impuestos que son propiedad del Estado es una pregunta de Julio Yanela que saludo porque es totalmente cierto por un lado por más que sea una empresa privada la que aporta sus impuestos los impuestos es de todos los impuestos les pertenece al Estado sin embargo desde el momento los procedimientos de obras por impuestos no imponen ningún tipo de concurso el Estado no los hace y tampoco está obligado el privado a hacerlo en el caso en el caso del gobierno regional de Moquegua se hizo un concurso por invitación podrían no haber hecho concurso y dárselo a alguien de frente sin embargo esta segunda vez que Urbi lanza una obra por impuestos que es lo que vamos a ver la próxima semana que es un concurso cuyas bases ya han sido publicadas a través del Colegio de Arquitectos también para hacer este centro cultural a orillas de Río Rímac en el centro histórico como parte de los proyectos del proyecto de Rivera el Parque de Bicentenario Urbi se puso en contacto con el Colegio de Arquitectos y con la Asociación de Estudios de Arquitectura para ayudar a anunciar este nuevo concurso y tanto el colegio como la EA sugirieron que este concurso debía ser abierto y no por invitación cosa que la Urbi ha aceptado es decir es un concurso en dos fases la primera fase es totalmente abierta luego en esa primera fase se analizan las metodologías la experiencia y las motivaciones de los equipos y luego se hace una selección de 15 equipos y los 15 pasan a participar lo cual es una modalidad que es muy usual también en muchísimos países son batallas que se van ganando no todas las vencemos siempre las cosas son perfectibles pero creo que estamos como sociedad dando pequeños pasos pequeños granitos de arena que vamos añadiendo eso no quiere decir que uno baje la guardia pero tiene el esfuerzo es tremendo el esfuerzo es tremendo Fernando dime Susel a ver quería agregar una cosa de lo que has dicho sobre ah perdón quien sigue no dale dale tú dale tú respecto del concurso que se está lanzando sobre el parque bicentenario hay una pregunta sobre por qué por qué se pide como requisito la experiencia para participar y yo sí creo que es bien importante o sea no puede ser solo un concurso de ideas o un concurso de anteproyecto en el que pueden haber muy buenas ideas sino el equipo que se presenta tiene que ser capaz de saber desarrollar un expediente completo con toda la complejidad que tiene de saber llevar todo el desarrollo de ese expediente con las supervisiones de saber cómo manejar el proceso completo entonces creo que no podríamos pasar a una opción de solo concurso arquitectónico sin tener un respaldo como más más sólido responsable de un equipo que pueda desarrollar y eso no quita eso yo no creo que sea excluyente porque las oficinas que tienen toda la capacidad de diseño y que digamos las oficinas jóvenes tienen unas capacidades impresionantes también pero nadie les impide asociarse con alguien y presentarse al concurso creo que no hay que considerar que pedir experiencia en los equipos que se presenten es una cosa como argollera creo que es importante y enriquecedor va a ayudarnos a crecer como digamos colectivo de oficinas de arquitectura o de oficinas que hacen proyectos este tema de los concursos acompañados de un puntaje por experiencia también de hecho incluso en ese concurso que hemos presentado hay un puntaje por experiencia pero el peso más fuerte lo tiene la propuesta proyectual que creo que eso también es importante y antes de terminar porque seguro ya se acaba la hora y ya no vuelvo a hablar quiero igual agradecer a David Flores por la clase maestra y ser el precursor de los concursos y tenerla realmente tan clara con cómo lo ha llevado a cabo y cómo es la pauta la pauta a seguir porque él acaba de decir clarísimo ante la preocupación de que el concurso puede tomar más tiempo bueno ese tiempo efectivamente nos queda claro a todos los arquitectos que va a reducir tiempos de obra de problemas en ejecución pero también como dice él reduce tiempos en las primeras etapas de los primeros entregables el primero segundo entregable del contrato del desarrollo del expediente porque ya está planteado todo en el concurso y en el concurso fíjense que el Estado tiene gratis porque los concursos públicos abiertos esa primera etapa de presentación de proyectos es gratuita quienes quieran participar van a participar por amor al arte y a la profesión y al país y tienen todo ese valor de todos esos profesionales trabajando de manera gratuita dando las mejores ideas y las mejores propuestas para después tener una paleta para elegir entonces ¿por qué dejaríamos pasar esa oportunidad de esa herramienta tan potente? para complementar lo que mencionabas en todos los concursos y participación de contrataciones del Estado siempre hay requisitos y cuando uno tiene una capacidad frente al Estado frente a la OCE de contratación que suele ser por montos económicos también lo que hace se asocia con otras empresas entonces es lo común que en cualquier concurso se aproximen consorcios ¿no? entonces porque yo veo también en las redes y en el chat comentan y hacen preguntas sobre este requisito de la experiencia pero eso es habitual y no creo que sea un problema ni algo excluyente lo que hay que hacer es buscar ok ¿con quién me consorcio yo para ir creciendo? ¿no? es algo natural que exista un pedido de experiencia también hay que ponerse desde el otro lado no basta con tener mucho empuje mucha iniciativa y ideas brillantes porque eso después va a tener que concretar una serie de procedimientos documentos expedientes donde la experiencia si juega un rol importante ¿no? yo creo que reforzando lo que dices tú Juan Pablo yo creo que hay mecanismos digamos hay hay es se ha estado mencionando bueno los concursos de ideas los concursos de ideas por supuesto son bienvenidos pero no son vinculantes pero no son vinculantes en ninguna parte del mundo es decir están abiertos a jóvenes arquitectos mayor experiencia menor experiencia pero el que gana no necesariamente realiza ese proyecto y por eso esa es una modalidad muy buena de digamos de promover la generación de debates en torno a ciertos proyectos la verdad es que en los proyectos donde sí es vinculante siempre se exige experiencia y yo les voy a contar en Francia por ejemplo que es lo normal en Europa los concursos no solamente la oficina tiene que tener la experiencia sino los encargados de la oficina tienen que tener la misma experiencia que los 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 jefes de la oficina es decir los requisitos son enormes lo cual no quiere decir que no puedan haber mecanismos para promover la inclusión de arquitectos jóvenes y ahí está por ejemplo hay muchas modalidades en Francia lo que lo que se hacía es que se promueve la asociación es decir que arquitectos jóvenes o arquitectos oficinas consagradas se asocien como requisito con oficinas jóvenes para participar a concurso lo cual genera experiencia en estas en estas en estas oficinas jóvenes que luego tendrán algo que mostrar por más que pierdan el concurso y y entonces eso eso es una cuestión de de cómo podemos perfeccionar la la digamos los mecanismos pero esa idea de pensar que un joven de 25 años pueda ganar un concurso y se le encargue un proyecto de 200 millones de soles en un en un expediente técnico que tiene que desarrollar en cuatro meses es una también es una manera de este poner en riesgo la inversión pública tampoco nos podemos pasar al otro lado porque es la plata de todos y tenemos que ponerla en en manos o tenemos que generar las condiciones necesarias para que esa plata ese dinero de todos del estado pueda llegar a su fin que es finalmente contar con esa infraestructura y que esa infraestructura tenga una 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 este unos bajos costos de construcción por un expediente técnico bien hecho o y además un bajo costo de operación y mantenimiento pero el debate sigue abierto el sistema de concursos es no es perfecto y no es perfecto en ninguna parte del mundo pero como como este Churchill creo que decía que la que la democracia es el el peor este el peor sistema de gobierno que existe en el mundo a excepción de todos los otros ¿no? Podríamos decir que pasa un poquito lo mismo con con los concursos y hay cosas claves hay cosas claves que son un 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 proyecto de inversión pública que determina cómo 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 vamos a hacer un concurso y un expediente técnico es muy importante un buen jurado es muy importante muchos actores que intervienen ahí es decir tenemos experiencias en en todo el mundo de proyectos lanzados por concurso que son un desastre finalmente es un que son unos fracasos totales y es y es porque nada está asegurado y tiene que haber una una conjunción de muchos factores también es es verdad que el mecanismo se tiene que ir mejorando ¿no? porque acá hay un comentario de que en todo caso también se deben promover concursos con menores montos claro David nos nos David nos nos comentaba que finalmente la modalidad de concurso solo puede salir con proyectos a mayores de tanto monto de inversión o sea me parece increíble pero sí efectivamente eso es como una una traba ¿no? porque podríamos tener una vez que ya esté incorporado este mecanismo proyectos pues más pequeños donde tenga menos complejidad y por lo tanto equipos más jóvenes puedan tomar esa responsabilidad e ir aprendiendo así también ¿no? o sea no sé por qué hay esa valla este fija ¿no? habría que ver si se puede quitar en todo caso lo importante lo interesante de esto es que podemos estar conversando del tema y escuchar acá los comentarios yo también estoy leyendo hay mucha gente que se está quejando que por qué los jóvenes no tienen opción ¿no? justamente estamos ahorita como les digo en la posibilidad de plantear estos cambios entonces les digo a los que nos están escuchando que llevaremos este cambio este pedido que no lo habíamos visto que recién es muy compleja la norma es súper compleja porque el otro día que estaba acá la responsable de cambiar la ley decía esto lo hace mi área no eso lo hace otra área eso lo hace otro ministerio esto lo hace es como una fragmentación de normas complicadísimas y un montón de modalidades de contratación de gobierno diferentes ¿no? que hacen dificilísimo de entender ¿no es cierto? entonces pero lo vamos a plantear lo vamos a pedir porque justamente les comento de que hemos tenido ya una primera reunión de trabajo y este el colegio tiene la opción de dar estos planteamientos porque está participando directamente la mesa de trabajo les recuerdo que el colegio tiene un correo que se abrió aportes arroba limacap punto rg repito aportes arroba limacap punto rg todo lo que quieran aportar decir tengan la seguridad que lo vamos a escuchar recoger David y contigo vamos a seguir hablando porque nos hemos quedado así al menos yo impactada que fácil lo haces hasta ahora nunca había entendido una manera tan simple a alguien hablando de estos concursos David va a tener que dar clase a los funcionarios de otros y amar de todos lados y sobre todo tan sencillo porque escuchando te parece simple a veces hay cosas que cuando otras personas las explican hasta te da dolor de cabeza el compromiso de Invermed de hacer un concurso va de la mano del compromiso de David de acompañarnos en el proceso pero por supuesto si eres arquitecto tienes que ponerse la camiseta del colegio creo que la tiene bien puesta me encanta y además realmente simple realmente es muy muy simple el reglamento solamente determina tres artículos para el proceso no hay más es muy muy sencillo como digo el trabajo es en realidad hacer que esto se pueda tener acogida eso es más creo un tema de idiosincrasia que de norma por lo demás bueno para complementar un poco también el tema que estaban hablando de la experiencia hay un tema también que se tendría que ver allí no solamente puede postular cualquier estudio tiene que ser un estudio acreditado al CEASE tiene que tener una acreditación ante el sistema nacional de proveedores por ejemplo para un concurso público se tiene que ser categoría C probablemente muchos estudios no tengan esta categorización o sea ese es otro tema donde se debe trabajar también y obviamente es cierto lo que dicen en los comentarios deben haber montos menores porque por ejemplo por citar solo un ejemplo en la región de los 30 proyectos que se hacen al año solamente uno puede pasar a concurso público o sea es muy poco y hablamos de la región que maneja recursos más grandes o sea ni qué decir de una municipalidad distrital pues no que maneja recursos muchos menores sería imposible hacer esto pero bueno ya que se está trabajando en una nueva ley se deberían recoger estos comentarios mejorarlo siempre es perfectible la experiencia definitivamente va a acreditarse yo lo digo ya en mi labor como evaluador ha sido de algunos proyectos la idea arquitectónica marca todo el romance arquitectónico digamos pero al final tiene que aterrizar en un hecho puntual y concreto donde requiere expertise y eso se logra con los años definitivamente no hay otra cosa y gracias no hay más consultas antes de varias respondidas no este yo sigo y sigo que debe haber experiencia para el desarrollo de los proyectos en los concursos porque de ahí se viene más allá del concurso en sí mismo el proceso es bonito el diseño sigue una fase mucho más compleja que es el desarrollo ¿no? y que de hecho como dice Jean-Pierre todo es mejorable ¿no? y de hecho debe haber mecanismo que permita también interactuar con gente de mejor experiencia la arquitectura es una suma de experiencia en la vida para poder tener unos buenos proyectos no sé Jean-Pierre una curiosidad Jean-Pierre para que contestes ¿cómo es que por ejemplo están aquí también diciendo el grupo Arquidea cuando se hizo por ejemplo con el alcalde Andrade Miraflores ¿no? este concurso para el parque Kenny lo ganaron unos arquitectos tu formada parte creo que eran jóvenes de la Ricardo Palma me parece que estaba doblado no sé Artadi creo tú o sea ¿cómo es que esto se dio y por qué en ese momento si se pudo ahora no eran jóvenes sí ¿qué cambió y por qué ahora no puede volver a ser así? no puedo hablar en primera persona porque si bien lo ganó Arquidea yo era parte de Arquidea cuando lo ganaron yo ya no estaba estaba estudiando fuera ¿pero conoces el caso? sí yo creo que hubo varios concursos hubo también un concurso de ideas para el centro que también lo ganó Arquidea presentando era concursos de ideas puntuales y mis compañeros presentaron un plan integral para el casco histórico en lugar de presentar pequeños parches en lugares y lo ganaron y eso fue fueron concursos que tenían que ver con con entidades privadas también en el caso del centro de Lima estaba el patronato del centro histórico de Lima como parte de de los de los actores en la municipalidad de Miraflores con Andrade no me acuerdo bien cómo fue o sea que no quisiera este decir cosas que no no son ciertas pero digamos si se han venido dando concursos de arquitectura bajo muchas modalidades hablamos hubo una polémica sobre sobre el concurso para el teatro nacional eso fue un concurso porque se declaró de necesidad nacional pero hubo el concurso del MUNA hubo el concurso de la biblioteca nacional etcétera etcétera pero son todos el concurso del lugar de la memoria son todos concursos que finalmente de alguna manera o de otra escapaban a una a la ley de contratación del estado este en el MUNA ya lo dije fue por una clara voluntad política el concurso fue un escándalo porque se se pedía un concurso de ideas sin premios y sin vinculación y simplemente se hacía eso no porque no quisiesen dar premios sino porque la ley no lo permitía y era la única manera de escoger alguien que luego lo desarrollase que lo ganó Alexia León con Lucho Marcial Paulo Adán José Canciani y en realidad si no si no hubiese habido una voluntad política esto no no llegaba a ningún lado en el en el LUM se puso se pudo hacer un un concurso porque el estado no ponía el dinero el dinero lo puso la unión europea y la cooperación alemana y por lo tanto al pasar por el proyecto de naciones unidas para el desarrollo las naciones unidas si tenían la potestad junto con la comisión este para el lugar de la memoria de organizar un concurso si esto lo hubiese organizado el ministerio de cultura como porque es un es un museo que le pertenece hoy en día al ministerio de cultura ese concurso no se podía hacer porque la ley lo impedía entonces estamos en los últimos años con concursos que si se hacen pero que son todas excepciones y ahora tenemos como muy bien lo ha dicho David ahora tenemos una herramienta perfectible mejorable muy injusta porque solo se pueden concursar poquísimas cosas pero ya la tenemos y tenemos una gran oportunidad y es que el CAP ahora está sentado en la mesa de los que trabajarán en la nueva modificación de esta norma entonces es un trabajo que tenemos por delante muchas muchas gracias bueno yo creo que ya se cumplió el tiempo creo que se han resuelto más o menos las preguntas todas han sido muy parecidas hay los arquitectos mayores que han vivido esta gran etapa del colegio de arquitectos cuando recién se inició los grandes concursos de arquitectura tenemos el aeropuerto lo que actualmente es el el banco el el museo o sea como se llama lo que fue el museo pesquería ahora es el junto al banco junto a el ministerio cultura el ministerio cultura petroperú se hicieron grandes obras por concursos lo que no saben muchos es seguramente lo que están acá que cambió radicalmente la ley desde los años 90 y por eso es que hubo un cambio un antes y un después estamos ahora y en nuestro interés como colegio arquitecto recuperar este espacio para nuestros arquitectos para nuestra ciudad para nuestro país Juan Pablo muchas gracias Carlos y Susel por contarnos esta experiencia es el primer concurso que se ha hecho bajo esta nueva modalidad recién a fines del año 2018 inicio del 2019 se vive este cambio en la OCE para que se puedan dar los concursos de arquitectura la gente todavía no se dio cuenta no vino la pandemia y ahora estamos con toda la energía para fomentarlo y cambiarlo y además muy contentos por el ofrecimiento público de Invermed ya me lo había dicho en privado Juan Pablo pero ahora solamente vas a elegir cuál es el proyecto y marcar una diferencia yo sé comprendemos lo difícil que para un funcionario como nos has explicado ir contra corriente pero es lo que nos toca vivir nosotros creo que todos los que tenemos un cargo nos damos cuenta que nuestro país para sacar algo adelante no te impulsan te frenan te llevan para atrás entonces ponemos a prueba pues nuestro carácter nuestra personalidad nuestra intención nuestra decisión de hacerlo estamos seguros y tengan por seguridad de que el colegio arquitectos con esta nueva gestión está sumamente enfocado en esto y nos han invitado a la mesa de reuniones con los diferentes directivos a cargo que han estado de ese tema porque les hemos ido a tocar la puerta junto con el decano nacional a quien le agradecemos públicamente a Juan Alcázar que siempre apoya todas las decisiones de la regional Lima y estamos en un trabajo unitario todos avanzando por el bien de nuestro colegio el bien de nuestro país y nuestra ciudad bueno dicho esto doy por finalizado el conversatorio del día de hoy este conversatorio de los concursos de calidad arquitectura unas nuevas oportunidades problemas beneficios hemos visto que hay grandes beneficios problemas también pero que se pueden enfrentar entonces David arquitecto Flores le agradezco muchísimo porque ya vi que va a aceptar ayudarnos asesorarnos y seguiremos en contacto para que nos pueda asesorar y guiar en este paso de los concursos de una manera mucho más simplificada y que los funcionarios públicos vean a través de usted a través tuyo que es posible es posible hacerlo paso a paso paso a paso e ir logrando los objetivos principales creo que lo dijiste que eran tres o cuatro bueno entonces finalizamos este conversatorio muchísimas gracias a todos por estar acá presentes a los que han escuchado la única manera de avanzar todos ¿sí? sí listo se te cortó un ratito pero no importa bueno bueno lo mismo que dije antes gracias repetido entonces muchísimas gracias y como es costumbre pasamos nosotros al hall virtual prendan las cámaras de los que están aquí acá no sé si María Carmen Guerrero y los que estaban participando nos encantaría saludarlos verlos conversar este Zoom se ha convertido casi en la única manera de saludarnos entre los colegas amigos conocernos y a los expositores y a los expositores panelistas les decimos que los invitamos a pasar un piquedito cada uno desde su casa el traguito también desde la casa pero este momento informal a veces es una continuación muy interesante de lo que hemos ido conversando a lo largo de estas dos horas muchísimas gracias si el que desee puede levantar su mano para que les prendan les dé la opción de prender la cámara y el micrófono gracias quizás Ángela lo que puedes ir contándonos es la presencia como siempre claro que sí arquitecto bueno como siempre mencionamos y agradecemos a todos su asistencia todos los viernes quiero agradecer a todos los que nos acompañan desde Guatemala Estados Unidos Argentina Ecuador Panamá Colombia Brasil y México si por ahí me he olvidado de alguien por favor en el chat y también agradecer a todos los que nos acompañan de Tacna Piura Chiclayo Cusco Arequipa Puno Ica Huancayo Iquitos y Cajamarca así que como siempre saben que todos les he copiado en el chat por favor que nos sigan en nuestras redes sociales que pueden volver a ver este conversatorio y todos los conversatorios y eventos que realizamos así que están todos bienvenidos y por favor que nos sigan en las redes muchas gracias gracias Angelita a ver quien se anima a levantar la mano yo estoy ingresando a la sala del panel ahí está eso es como el coctelito después de la charla es verdad que nos podemos traer algo sí sí claro sí claro sí claro claro que sí bueno en esta difícil situación económica el colegio ha ahorrado mucho en este tema de la partida de de boca lúrdes lúrdes buenas noches sí buenas noches a quienes no lo conocen Arturo Yepa ha sido decano nacional ha sido también directivo de la región a Lima y bueno nos quería comentar a una nos quería comentar Arturo sobre algún concurso cuéntanos bueno buenas noches con todos los panelistas felicitarlos por esta gestión tan complicada como todos los han esforzado porque no es una fórmula única hay que adaptarse a las diferentes circunstancias pero yo les digo que estas circunstancias si bien aparentemente es complejas yo les quiero contar una experiencia que le escuché en uno de los cursos que me inscribí de la Sociedad Colombiana de Arquitectos de unos jóvenes arquitectos que ganaron un concurso en la China entonces la gran pregunta era ¿cómo llegar hasta allá? y creo que es importante compartir esa experiencia porque hoy los arquitectos estamos preparados para el mundo global ¿no? para poder romper fronteras y para poder cumplir con las exigencias que esta sociedad nos exige y entonces les digo que ellos se dieron cuenta de los límites que establecía su país y deciden para poder dar un gran cambio cualitativo deciden ir a Holanda se instalan hacen una empresa en Holanda se convierten en subcontratistas de una de una empresa de un estudio de arquitectos holandés cuando surge una convocatoria los holandeses le hacen conocer del concurso ellos obviamente como arquitectos muy capaces para su capacidad proyectual creativa etcétera y se presentan asociados a un concurso en la China y lo que es increíble es que obviamente van a ya adelanto el tema presentan su propuesta van a exponer ante un jurado técnico todo se entiende de especialistas y son calificados son seleccionados dentro del grupo de los de los finalistas y lo más interesante es que la selección final era de dos tipos una primera era una selección técnica de especialistas arquitectos y la segunda era una era una selección de políticos porque ya quedaban solamente tres proyectos pero los políticos no hacían preguntas políticas sino hacían preguntas técnicas o sea eran políticos preparados técnicamente y lo sorprendente es que ellos ganaron y la consecuencia de ello es que ahora no tienen un solo proyecto sino que tienen varios proyectos en la China y ya abrieron sus oficinas en la China entonces miren miren lo que significa romper barreras romper paradigmas y porque no yo creo que ya sabemos de algunos arquitectos que tienen instaladas oficinas en la China de alguna forma han logrado también superar barreras pero creo que ahora el reto lo tienen ustedes Lourdes con todo ese equipo preparen jóvenes emprendedores que no tengan temor de romper barreras de romper paradigmas para que puedan salir al mundo a conquistarlo gracias Lourdes tu micrófono está apagado veo a la arquitecta María Carmen Guerrero compañera querida de la universidad que también ha ganado algunos concursos se dedica al diseño no sé si nos quieras comentar algo Maica ahora sí ahora sí perfecto bueno primero quiero este realmente felicitar a Sandra Jean-Pierre me encantó me encantó el proyecto de Moquegua fabuloso el otro del colegio también súper bueno súper buenos proyectos excelente sí sí he fastidiado un poquito por ahí porque estoy un poco en desacuerdo con esto de que los jóvenes necesitan tanta experiencia y bueno y esto de los equipos considero de que el equipo un poco puse eso el equipo un poco que se hace al andar también necesitamos bastante inclusión y a ver tener todo un equipo formado es complicado virtualmente hay poco trabajo y en los años anteriores desde que sale Humala el trabajo ha bajado muchísimo entonces creo que en ese sentido no sé si eso esté dentro del reglamento Jean-Pierre la verdad no sé porque quizás eso está ya encorsetado dentro de un paquete no estoy segura eso no lo sé pero creo que todo es perfectible como el arquitecto Jean-Pierre ha dicho y por otro lado pregunté lo siguiente o sea qué pasa con un arquitecto o un estudio que tiene 15.000 metros en lo que puedan ser por ejemplo multifamiliares pero no tiene metraje en lo que son parques o sea no puede acceder al concurso eso quisiera saber ¿no? quisiera bueno eso sí eso María Carmen depende de las bases pero para como dijo Devin para participar en un concurso del Estado desde ya necesitas ser elegible por el Estado necesitas tener ser digamos este poderte inscribir como proveedor del Estado si no tienes esa inscripción simplemente nadie puede ni siquiera vender lapiceros al Estado ¿no? entonces hay eso por un lado por otro lado hay el ejemplo que dijo Arturo Yep es decir que la experiencia se hace se construye o sea la experiencia uno no nace con la experiencia nadie que está aquí mirando este conversatorio nació con la experiencia ¿no? hay que saber encontrar las oportunidades hay que como las que describió Arturo esa oficina se llama Taller es de Pablo Forero y Julián Restrepo que eran dos jóvenes sin mucha experiencia pero con muchos concursos de ideas ganados ideas cuando digo concursos de ideas es concursos sobre temas que no se van a construir es decir es un fogueo que hacen que hacen muchísimos jóvenes de concursos de ideas eso lo mismo hay en en Europa y en Europa es lo mismo es decir los concursos que hay en Europa para poder concursar para una guardería de 300 metros cuadrados en Europa te exigen haber construido construido por lo menos tres si no ni siquiera te estás habilitado para entrar al concurso entonces ¿por qué? porque el Estado tiene que ser responsable sobre el dinero que usa y a quién se lo da pero eso no quiere decir que los jóvenes estén excluidos o sea su CEL por más que parece jovencita pero tiene un montón de experiencia pero hubo un momento en que no tenía experiencia y así todas las oficinas de arquitectos puedo citar una nómena nómena arquitectos que ahora ya no son tan jóvenes tampoco y acceden a bastante digamos obra en todo en todo sentido ellos empezaron asociándose con otros estudios muchísimo muchísimo y nosotros Sandra y yo también ganamos concursos en Francia pero no los ganamos solos los ganamos asociados a gente con mayor experiencia porque si es necesario o sea hay dos cosas si uno hace un contrato con el Estado uno tiene una responsabilidad una responsabilidad tremenda es por sobre el dinero y en Europa un arquitecto es responsable del dinero de la obra de la empresa y de la obra terminada durante diez años es decir que si un edificio tiene una fuga de agua al octavo año de haber sido concluido pues te mete en juicio el cliente te mete en juicio y tú tienes que responder a eso entonces por eso es que es necesaria una cierta experiencia para poder responder ante una responsabilidad o sea si tú tienes un hijo y le das a cuidarlo a alguien ese alguien tiene que tener un mínimo de referencia yo me aseguraría que por lo menos haya cuidado algunas veces a otros chicos no llamaría a nadie por la primera vez salvo circunstancias muy especiales ¿no? entonces eso 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 yo creo que son las maneras en que uno se tiene que forjar y ojo hay concursos donde sí donde sí pueden participar jóvenes y construir sus sus experiencias es decir nada está perdido todo el mundo fue joven sin experiencia alguna vez sí pero ya quiero una cosa así estamos en un país que está muy limitado en los concursos y realmente muy pocos acceden a los concursos y entonces nadie accede a los concursos pero por ejemplo mira lo que ha dicho ahorita el arquitecto David ya es increíble él dice de las obras que tiene el gobierno regional de 300 obras creo que tres podían ser concursadas porque las obligatorias ser mayor a 400 mil soles como costo de expediente y una no sé qué problema tenía otra también y solo quedó una ¿es así David? entonces hay que bajar ese monto ¿no? necesariamente ¿qué pasó David? no sé si lo puedes explicar este claro o sea el reglamento estipula que para hacer esta modalidad tiene que estar anexa a concurso público la ley de presupuesto determina cada año cuando una compra es directa cuando es adjudicación simplificada y cuando es concurso público el concurso público según ley de presupuesto es a partir de los 400 mil soles solamente allí se puede implementar la modalidad arquitectónica lo que hay que cambiar en esta en esta digamos regulación que se quiere hacer al reglamento es eso determinar eso y lo otro es la accesibilidad de los arquitectos a que sean al registro nacional de proveedores para hacer categorías hay unos requisitos que probablemente muchos arquitectos con muchísima experiencia en el sector privado no podrían calificar eso también hay que regular hay que mirar la experiencia el RNP si permite el arquitecto joven a ver automáticamente todos los arquitectos ¿qué es el RNP el RNP es el reglamento el registro nacional de proveedores para el estado todos los arquitectos tenemos la posibilidad como persona natural incluso sin estudios sin personería jurídica sin estudios solamente como persona natural poder acceder a la modalidad con solo con solo hecho de ser arquitectos con solamente presentar nuestro diploma de titulados y colegiados ya podemos ser este proveedor de categoría con ese proveedor yo solamente podría hacer expedientes menores a 8 UIT 36 mil soles para pasar a la siguiente nivel tendría que tener una experiencia de un proyecto que el valor de la obra haya llegado a los 4 millones uno o dos proyectos me pueden aceptar hasta dos proyectos o sea si es un multifamiliar si es válido sirve pero el valor de ejecución de esa obra el presupuesto tiene que haber superado los 4 millones o dos que superen ese monto allí yo ya accedo a la categoría B y allí puedo postular hasta proyectos menores de 400 mil soles para hacer la categoría C tengo que hacer proyectos que superen este los 12 millones de valor de obra ¿no? entonces pero tiene o sea tiene tecnicismos y burocracias que o sea la consultoría el nombre esas cosas deberían regularse porque a veces dificultan puede haber que alguien tenga muchos contratos y por estos tenores burocráticos no se puede acceder ahí hay mucho trabajo que hacer para poder aperturar no solamente a los jóvenes no también a los arquitectos con mayor experiencia poder acceder a esto para que como digo se pueda tener un abanico y una posibilidad mayor en este tipo de modalidad de concurso muy bien también decir que para estas categorías lo importante es que la obra pública califica rapidísimo pero la obra la obra privada o sea eres un arquitecto que tienes un estudio ya tienes 30 años trabajando haciendo obras también tienes acceso pero te piden un registro muy específico de contratos y depósitos que tampoco son del otro mundo pero si se permite a través de la obra que ha desarrollado un arquitecto desde lo privado calificar para como experiencia de lo construido en expediente para la OCE estas categorías ¿verdad? si lo permite la OCE tiene un registro tiene sus requisitos tiene sus formalidades en realidad yo creo que también hay que ser un mea culpa creo que los arquitectos muchos nos hemos aislado del estado hay que ser un mea culpa allí hemos pensado que el estado siempre es negativo porque yo conozco a muchos arquitectos jóvenes con categoría D y hacen proyectos y ganan proyectos por doquier a nivel nacional ¿no? ahí habría que nosotros de reflexionar de ese lado y adecuarnos a las reglas de juego del estado no son nada del otro mundo simplemente adecuarnos a estas reglas de juego que sean digamos definidos ¿no? pero sí es bien importante Lourdes que efectivamente se baje este monto para que estando inscrito en categoría B podamos participar a concursos ¿no? o sea concursos de arquitectura porque si no se van a quedar los concursos en una categoría que como dice David en su región ya uno al año pucha así no no cambiamos nada en el país ¿no? ni en las ciudades así con uno al año definitivamente ahí se tiene que trabajar mucho sí justo acá está la representante del colegio en esta mesa de trabajo y ya me dice sí lo primero bajar el monto lo segundo también instantáneo también es la categoría ¿no? o sea que también puedas acceder a este tipo de obras ¿no? porque eso es lo que pasa los arquitectos hay arquitectos brillantes pero todo el mundo también que le tiene un poco de miedo al Estado ¿no? y también nos decía el otro día en una reunión de trabajo un funcionario público nos decía este el sistema Lourdes es perverso está hecho para elegir mediocridad o sea hay empresas que se han vuelto expertas en ganar los concursos disculpe que diga esto ¿no? concursos de licitación concursos de licitación no concursos de arquitectura concursos de arquitectura los expedientes las licitaciones con el menor costo ¿no? y después son expertos en ver los problemas en ponerle problemas al Estado y se van a arbitrajes a juicios etcétera vienen los adicionales y finalmente ¿qué sucede? la obra cuesta más se queda paralizada el tiempo es mayor ahora que yo soy el director de Invermed también veo varias obras que por más que tratan de agilizarlas no pueden por este tipo de problemas ¿no? por eso por eso sí por eso Lourdes es súper importante y que lo hemos estado discutiendo aquí en el CAP que una la labor del CAP también es formar a los arquitectos para que puedan tener este know-how de cómo presentarse a un concurso público de arquitectura a una licitación de expediente técnico porque en la mayoría de los casos independientemente de la calidad de la oficina si uno se presenta lo más probable es que salga descalificado por ciertas razones porque firmó en la página en blanco o no firmó en la página en blanco o tecnicismos varios que muchos desconocen entonces para ampliar digamos el espectro de arquitectos que puedan participar en la obra pública hay que hacer en los dos sentidos por un lado el Estado modificar las normas para permitir el acceso a más arquitectos pero por otro lado el colegio formar a estos arquitectos para que luego puedan participar en estas en esta apertura que pueda dar el Estado porque si no hay el otro camino también vamos a tener muchas muchos concursos públicos de arquitectura con cinco oficinas que saben montar digamos candidaturas para la obra pública ¿no? eso también es importante me parece bueno por lo menos ya tenemos un primer profesor actor ¿no? no perdón decía que es muy importante para que la convocatoria sea más multitudinaria ¿no? y que puedan participar más y justamente para tratar de o sea con el concurso es la herramienta que nos permite evitar esa mediocridad de la que hablamos del concurso simplemente por por experiencia y por precio ¿no? pero hay que asegurar que el concurso funcione y para eso tenemos que ser muchos los que podamos participar ¿no? claro no sé si se ha contemplado no sé si se ha contemplado premios para para los tres primeros proyectos David en caso que el concurso que tú lanzaste ¿se consideró eso o no? a ver en realidad el digamos el concurso tiene dos dos etapas la propuesta económica y la propuesta técnica ¿qué ha variado en esta modalidad? la propuesta técnica la propuesta económica para el estado siempre la más barata sigue siendo el de mayor puntaje eso no ha cambiado y se entiende ¿no? la propuesta técnica sí ha cambiado la propuesta técnica se hace sobre 100 puntos de los cuales el concurso arquitectónico puede otorgar entre mínimo 55 puntos máximo 65 puntos el jurado determina en qué valor está los otros 35 puntos los determina la experiencia bueno también hay otros otros criterios puede ser el tema de sostenibilidades factores sociales pero digamos normalmente se centra en la experiencia digamos en un extremo no necesariamente el que gane el concurso el concurso de arquitectura podría necesariamente ganar la buena pro porque podría ser digamos en el supuesto que el margen entre la digamos entre el primer puesto y el segundo puesto de la idea arquitectónica o de la propuesta arquitectónica sea digamos por ejemplo 65 contra 64 pero el de 64 puntos fue al 90% y el de 65 puntos al 100% probablemente en ese en ese coeficiente el segundo termine llevándose la buena pro ¿no? o sea todavía hay esos detalles no ha bueno de por sí la norma asegura que si el primero no llega a firmar contrato o se desvincula automáticamente asume el segundo ¿no? la segunda idea no pero yo me refería más al como modo de aliciente a que los arquitectos participen en este en estos procesos que haya un premio para los tres mejores proyectos por ejemplo lamentablemente la norma no lo permite la norma permite solamente que al ganador se le da la buena pro para elaborar el experiente técnico no podemos dar no podemos financiar no habría de dónde digamos un marco normativo para poder determinar un recurso para poder premiar al segundo o al tercero no existiría lo único que podríamos hacer es difundirla digamos el reconocimiento ¿no? sería sería un reconocimiento nada más por el trabajo no habría otro y el jurado tampoco no había presupuesto para que le dieran ¿no? o sea debería estar considerado eso porque es un jurado que tiene un tiempo una experiencia ¿no? algo que también eso es claro eso se debe ir mejorando porque exacto claro cuando yo hice la consulta cuando me tocó ver este tema el costo nosotros sugerimos que el colegio regional en este caso nos indicara los costos ¿no? del valor del valor de la evaluación el colegio nos alcanzó unas tarifas sin embargo hay que tener en cuenta algo ¿no? y es algo que hay que como digo mejorándolo asignar estos recursos no es fácil porque el estado presupuestalmente es muy parametrado ¿no? es muy muy parametrado entonces asignar costos para un jurado no es tan fácil eso eso sí ha sido creo que la mayor traba ¿no? determinar el costo o el presupuesto para pagar el jurado en este caso hemos tenido pues la suerte de que digamos los jurados lo han hecho más por un tema de motivación y de implementar que por un tema pues digamos laboral ¿no? pero definitivamente yo también yo soy de la idea de que debería establecerse una escala el colegio los colegios regionales el colegio nacional deberían establecer una escala que sea prudente ¿no? o sea que también al estado no le permita un costo muy significativo y que al profesional que hace la labor también pues se le dé el honorario que debe tener ¿no? sí eso eso lo hemos estado haciendo en la regional Lima y en coordinación con la nacional hemos elaborado un reglamento de concursos del CAP que va a ser aplicable a nivel nacional en donde se establece por ejemplo la remuneración de los jurados ¿no? porque mientras que la gente que trabaje porque ese es un trabajo es un encargo que además tiene una responsabilidad conlleva una responsabilidad que es un experto que dice hay que contratarle a esta persona ¿no? una responsabilidad este jurídica y moral ¿no? y entonces para que sea sostenible esto tiene que ser remunerado si no si no pregratis es inviable en el mediano y largo plazo ¿no? claro yo te quería comentar algo a ver si tu respuesta la puedes incluir no, quería contar algo en el presupuesto de inversión está incluido la elaboración obviamente del expediente técnico pero si estructuras el presupuesto ¿por qué ahí va a haber el componente de arquitectura el componente de instalaciones porque también se puede doblar el presupuesto ¿no? y ahí incluyes el costo de la formulación de las bases el costo del jurado y todos los otros costos menores pero todo va a depender de cómo se estructura el presupuesto de ejecución de esa partida ¿no? claro si solamente te guías con el monto único del costo de la inversión de la ejecución de obra claro ahí ya no tienes opciones para poder distribuir los costos pero si lo haces un analítico ahí sí te habría la posibilidad ahora también para comentarte algo hay que tener cuidado también cuando pasas a esa segunda etapa en donde ya interviene la presentación de los anteproyectos porque imagínate cuando tú juntas los anteproyectos con los pequeños requisitos que justamente imagínate que el equipo técnico trabaja durante una semana 15 días se amanece hace una enorme inversión creativa y de repente por un requisito administrativo no puede entregar el proyecto lo descalifica entonces creo que eso también hay que tratar de disminuir los requisitos administrativos para que ese proceso no tenga trampa ¿no? depende de ustedes que lo puedan evaluar ¿no? o si no si hay alguno de este tipo de inconvenientes que te den un plazo de 3-5 días para subsanarlo que no sea una observación que te elimine sino que la puedas completar ¿no? claro bueno en realidad nosotros lo hemos hecho muy muy elemental el tema de la experiencia muy elemental han calificado todo o sea no se ha descalificado ninguna propuesta la propuesta que se descalificó fue porque firmó el seudónimo y no se puede hacer o sea ya no había transparencia de saber quién era el postor por lo demás no se descalificó ninguna propuesta arquitecto Arturo el tema si habíamos visto esta posibilidad el tema son las secuencias ¿en qué sentido? la estructura de costos si bien es cierto se determinan en los términos de referencia pero nosotros no podríamos saber si es concurso arquitectónico hasta que el estudio de mercado diga que es el valor de ese expediente es superior a los 400 mil soles entonces como el término de referencia es previo si yo determino que ya es digamos este modalidad de concurso proyecto arquitectónico estoy de alguna manera asegurando que supera los 400 mil soles y sería tomarme de repente consideraciones que el estudio de mercado debería determinar yo creo que ahí como señaló usted habría que ver ahí en el tema de los procedimientos secuencias de hecho que hay muchas cosas por mejorar en esta ocasión ya se ha visto algunas correcciones al hecho y algo que también quería acotar el jurado el jurado arquitectónico también tiene que tener RNP porque toda persona para que pueda recibir un solde del estado como lo dijo la arquitecta tiene que tener registro nacional de proveedores a excepción y esto cuento costó menos de una UIT porque la única forma de que un pago pueda digamos darse a una persona o el estado es cuando el valor es menor a una UIT cuando el valor es menor a una UIT no se requiere de registro nacional de proveedores por lo demás tiene que necesariamente tener registro por ejemplo el arquitecto Javier Artad y el arquitecto Juan Carlos Doblado no son proveedores del estado bueno oye muchas gracias pero ya nos vamos ya yo creo que ya ya se acabó el vino ya se acabaron los bocaditos bueno muchísimas gracias fue muy interesante bueno y damos por cerrado esto estamos viernes por la noche un día de verano entonces ahora creo que nos toca descansar buen fin de semana para todos gracias gracias a todos buenas noches gracias otra cosita esta semana se festejó el día de la mujer y me da mucho gusto acá una futura arquitecta que hayan habido dos mujeres exponiendo muchas felicitaciones a usted Sandra y también Maica también ganadora de premio de arquitectura felicitaciones a todos ok en mi futuro arquitecto gracias chao 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 buenas noches buenas noches chao bye 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 Gracias.